bueno recuerden vamos a dar sala todos silenciados y se desmutean cuando están por hablar así no hay ningún problema ahora Gonzalo te damos acceso para que puedas grabar y Daniela también damos sala buenos días a todos buenos días a todos buenos días a todos bienvenidos al quinto diálogo regional de política del mercado de capitales Capilac antes de presentarme y de dar inicio al evento y con el propósito de que nos entendamos déjenme dar algunas instrucciones logísticas primero vamos a tener interpretación simultánea a lo largo del evento escoger el idioma es muy simple en la slide que van a ver ahí en la pantalla en la siguiente slide que van a ver en la pantalla podrán ver el ícono del globo terráqueo al hacer clic en ese ícono van a poder escoger el idioma de su preferencia por favor pasamos a la siguiente slide por favor pasamos a la siguiente slide gracias segundo 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 también podrán hacer comentarios a través del chat que se encuentra a la derecha de sus pantallas que también vamos a utilizarlo para enviar información relevante y links de utilidad para todos en este momento les vamos a enviar un link a todos los materiales presentaciones documentos y los varios de nuestros presentadores y moderadores para capilac finalmente les quiero decir que para mejorar nuestro servicio y siempre mejorar nuestros capilacs es para nosotros muy importante tener una encuesta de satisfacción les agradecemos que nos la ayuden a diligenciar al final de nuestro evento ahora sí me presento mi nombre es Diego Herrera yo soy especialista líder en mercados financieros del banco interamericano de desarrollo junto con nuestros amigos de la federación iberoamericana de bolsas y la asociación de depósitos de valores de las américas hemos diseñada hemos diseñada una agenda muy muy interesante para nuestra reunión del diálogo regional de política del mercado de capitales capilac este es nuestro quinto capilac desde 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 hace cinco años venimos haciendo este evento como parte del diálogo regional de política aprovecho esta oportunidad también para agradecerle a nuestros socios a Olga Cantillo a Claudio Zuccoviki al equipo FIAP y a todo el equipo de AXDA empezando obviamente por Bruce pasando por Javier por Viviana todos muchísimas muchísimas gracias porque creo que hemos logrado consolidar un evento de interés en esta ocasión en conjunto con los representantes de la industria y de los reguladores del sector financiero vamos a hablar sobre temas muy interesantes y nuestro evento se titula en esta ocasión financiando sosteniblemente el sector productivo desde el mercado de capitales durante estos tres días vamos a estar discutiendo temas muy muy relevantes para los mercados de capitales hoy vamos a arrancar con sostenibilidad y mercados de carbono que son temas de absoluta actualidad luego el día 2 mañana vamos a hablar sobre el financiamiento de mi pymes a través de los mercados de capitales y finalmente nuestro día 3 el jueves vamos a hablar sobre la aplicación de la tecnología en el mercado financiero tocándonos solamente los temas fintech sino también cómo se aplican las tecnologías a las infraestructuras de mercados de nuestros mercados latinoamericanos y el caribe vamos a presentar hoy en particular los resultados sobre nuestros estudios de divulgación o disclosure de sostenibilidad y riesgos relacionados con el cambio climático y también vamos a presentar mañana los resultados sobre un estudio que hicimos en conjunto con la FIAB sobre financiamiento a mi pymes dentro de los mercados de capitales tenemos mucho 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 que compartir que discutir y los invitamos a que hagan una participación activa les prometemos que las preguntas y respuestas las vamos a mirar las vamos a curar y las vamos a entregar a todos nuestros moderadores para que las podamos hacer a los presentadores de estos tres días ahora no puedo terminar esta introducción sin agradecerle a todo el equipo a Ana María que lideró la parte logística de este capilac a Daniela a Mildred a Romina Sahara Silvana Sovani Verónica Gonzalo Jaime Hugo y a nuestro equipo equipo de interpretación y logístico de interpretación y logístico también a Luciana a Valeria a Candela y a Santiago que nos están ayudando el día de hoy con toda la producción del evento muchas 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 gracias a todos de verdad que sin ustedes esto no sería posible entonces sin más preámbulos y pidiéndoles excusas por mi voz les voy a pasar les voy a pasar la palabra a nuestros panel inaugural que van a hacer la presentación de capilar aquí que nos van a contar de qué va el evento y la y de qué van cada una de sus instituciones abrimos entonces con la presidente de la federación iberoamericana de bolsas y vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la bolsa latinoamericana de valores que sea latinex de panamá pero que operan en toda América central Olga más que bienvenida Olga cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria financiera ha trabajado en la industria de inversiones y en la industria bancaria a nivel nacional y regional nacional en Panamá y regional la doctora Cantillo es la presidenta de la FIAP como ya lo había comentado es directora en la asociación de depósitos centrales de valores de las Américas en AXDA es secretaria de la asociación de mercados de los mercados de los mercados de los mercados de los mercados de las Américas AMERCA que es la unión de las bolsas de América central Ecuador entre otros países es miembro del comité asesor independiente de la iniciativa de bolsas de valores sostenibles de la ONU y es directora independiente del BI Bank de Panamá y directora de la fundación Calicanto como ven le estamos robando unos minutos muy importantes de sus días porque tiene muchas ocupaciones y le agradecemos muchísimo que esté acá doctora Cantillo adelante y les dejamos el link de latinex para que vean de qué va todo lo que está haciendo la bolsa de Panamá adelante doctora Cantillo muchas gracias Diego por tu presentación buenos días a todos me uno a las palabras de bienvenida de Diego nos complace gratamente tenerlos nuevamente en Capilar este año tratando temas muy importantes y enfocados al financiamiento sostenible al sector productivo desde los mercados de capitales un tema que es de tendencia y de mucho interés para todos los actores de los mercados el banco interamericano de desarrollo Bidinvest, Bidinvest, Bidlab, Finteclac facilitan este interesante espacio en donde nos reunimos las bolsas de valores, las centrales de depósitos, los reguladores y los principales stakeholders de nuestros mercados en Latinoamérica y el Caribe en este espacio podemos compartir sobre las tendencias, los retos y también las regulaciones de nuestro sector en Capilar del año pasado enfocamos todos nuestros retos y desafíos a la recuperación económica de nuestros países producto del impacto que había tenido sigue teniendo la pandemia de COVID-19 y este año desafortunadamente se nos han unido algunos otros retos y desafíos no quiero entrar en detalles pero para mencionar entre ellos la inflación que se está viviendo a nivel global el alza en las tasas de intereses, de algunos commodities, en los precios de algunos commodities obviamente la guerra en Europa del este, riesgos políticos y desafortunadamente aún el tema de COVID-19 trayendo como consecuencia una alta volatilidad en los mercados internacionales e impactando entonces a nuestros mercados en la región sin embargo y entre tanto desde las bolsas y las centrales nos enfocamos también en las tendencias globales y las oportunidades que estas brindan, no todo es desafío en este sentido y estas oportunidades y tendencias que se dan que tienen un impacto positivo en nuestros mercados también y en la forma en que hacemos y hemos venido haciendo negocios nos ofrecen la oportunidad de innovar trayendo de esta manera diversificación en los productos y servicios tradicionales que a lo largo de todos estos años hemos venido ofreciendo a los inversionistas y a los emisores por lo que aquí en estos tres días de Capilac vamos a estar atendiendo estas oportunidades de innovación y de tendencias es importante el tema de los criptoactivos y de fintech que se van a entender la propuesta de revelación de los riesgos climáticos y sostenibles perdón, por parte del International Sustainability Standards Board que va a ser atendido en el siguiente panel el primer panel de Capilac la potencial que tenemos en la región para lo que son los mercados de carbono la tendencia que se está viendo en este sentido algunos hablan de mercados de carbono voluntarios otros de no y cómo la regulación nos acompaña también en estos temas es por eso que vamos a contar también con la presentación de tendencias regulatorias para el 2023 por parte de IOSCO desde la FIAP y como mencionaba Diego contamos con una estrecha colaboración se los agradecemos al BID al BID Invest por todo el trabajo que realizan y el apoyo del desarrollo sostenible de nuestros mercados de capitales en América Latina y el Caribe especialmente les agradecemos la colaboración que hemos tenido este año con la consultoría para la financiación de pequeñas, medianas empresas a través de los mercados de capitales algo en lo que hemos venido trabajando y no necesariamente con mucho éxito a nivel regional y me atrevo a decir a nivel global es así como el doctor y profesor Ed Alman nos acompañará mañana para presentarnos los resultados de este estudio y sus recomendaciones contaremos también en este espacio seguido con los actores de Colombia y Jamaica que nos darán su visión y sus experiencias al respecto estoy confiada que el poner en ejecución las recomendaciones que nos darán nos facilitará en el cerrar la brecha o minimizarla lo más posible para poder traer a las MIPIMES a los mercados de capitales para el financiamiento que requieren concluyo agradeciendo y felicitando como todos los años a Juan Antonio Queterer a Diego Herrera y a todo el equipo del BID por la organización de un evento tan importante como mencionaba al inicio donde reúne a los principales actores del mercado de capitales de Latinoamérica y el Caribe muchas gracias por todo el esfuerzo y dedicación que le dan y bienvenidos nuevamente a Capilar 2022 gracias gracias Olga y apreciamos mucho la colaboración que tenemos con la FIAP con la TINEX y creemos que pues el trabajo que vamos a presentar mañana sobre financiamiento a MIPIMES pues es de muchísimo valor y en ese trabajo también pues tuvieron participación los depósitos de valores de toda la región y precisamente aquí está el doctor Javier Jara muy amigo de nuestra casa a quien conocemos hace muchísimos muchísimos años quien es el presidente de la Asociación de Depósitos Centrales de Valores de las Américas AXDA el doctor Jara pues siempre ha trabajado en estos temas de depósitos de valores ha sido miembro de directorio de un montón de entidades en Chile en el extranjero tiene más de 30 años de experiencia en los terrenos legales y comerciales en el sector financiero y de mercado de valores y pues su experiencia la vamos a aprovechar también en nuestros paneles del día de hoy Javier adelante por favor bueno gracias Diego por la presentación los saludo a todos los que ya están conectados en este evento de Capilac en nombre de AXDA bueno por supuesto quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a Capilac y a ti Diego por habernos invitado a este evento que por supuesto AXDA estaba involucrado durante muchos años para quienes no nos conocen quisiera decir un par de antecedentes de AXDA AXDA es una organización como bien decía Diego que agrupa todos los centrales de depósitos de valores de América y también participa STREIT que es el depósito de valores de Sudáfrica somos ya 30 depósitos de valores en nuestra organización que representan a 27 países y parte de nuestro propósito de nuestro sentido como asociación gremial que por supuesto no tiene fines de lucro es proveerle a nuestros miembros antecedentes educativos información de tendencia mejores prácticas de manera que cada uno de los depósitos pueda cumplir de mejor manera su rol en el mercado de valores donde se desenvuelve y quizás hoy en día en los temas de tecnología son para los depósitos de valores y me atrevería a decir para buena parte de las entidades de infraestructura de los mercados de valores un desafío enorme puede representar para algunos una amenaza o una oportunidad y en ese sentido como AXDA hemos preocupado de proveerle a nuestros miembros la mayor información los mayores antecedentes para que cada una de las entidades pueda ir tomando las decisiones en función de su realidad por supuesto en AXDA tenemos la particularidad de que quizás tenemos las depositarias más pequeñas del mundo y al mismo tiempo participa DTC que sin duda es quizás el depósito de valores más grande del mundo también entonces tenemos una disparidad de realidades que hemos tratado con el tiempo también de que haya en ese sentido un mutuo colaboración entre sus miembros solo como antecedente en los últimos años donde hemos organizado más de 14 webinars donde han participado participaron más de 2.000 personas en temas justamente a los que se refería Olga tanto en el mundo de la tokenización en el mundo de la ciberseguridad activos digitales etcétera que son por supuesto las tendencias que hoy día estamos enfrentando en la industria y bueno este evento de Capilac sin duda que se enmarca dentro de nuestro propósito y objetivo como organización creo que va a ser una oportunidad no solamente para las depositarias de valores por supuesto también lo va a ser para las bolsas para los emisores inversionistas y los mismos gobiernos para poder de alguna manera consensuar o ver hacia dónde se están moviendo las tendencias y de cómo vamos a enfrentar como bien dice el título de este evento una forma de los desafíos del financiamiento sustentable de los mercados de capital así es que yo invito a todos los que ya están conectados y eventualmente a quienes de nuestras organizaciones promovamos esta posibilidad de participar online donde efectivamente podemos llegar masivamente a un público que de pronto no tiene todas las posibilidades de tener esta información este conocimiento a que se sumen a partir de hoy día en este evento de tres días porque creo que sin duda va a ser una oportunidad para ponernos al día y que cada uno como lo decía hace un momento de atrás pueda dentro de su organización ver hacia donde maneja o conduce su estructura en los años que vienen así que reitero mi agradecimiento a ti Diego a Catilac por invitar a AXDA nuevamente a ser parte de esta iniciativa y yo personalmente bueno estaré en unos paneles unos días más así que algunos los volveré a ver creo que el día jueves así que nuevamente bienvenido y gracias por la invitación Muchas gracias Javier apreciamos mucho siempre el acompañamiento de AXDA y para nosotros pues como ya lo hemos demostrado en años anteriores la participación de los depósitos de valores como infraestructuras de mercados de capitales pues es fundamental y para nosotros es muy relevante su función y desde esa perspectiva siempre estarán con nosotros finalmente last but definitely not least vamos a tener las palabras de Juan Ketterer que es el jefe de la división de conectividad mercados y finanzas del BID su carrera pues incluye una experiencia yo diría que sustancial y admirable en muchos muchos temas de temas de mercados de capitales de sector financiero de estructuración de productos financieros ha ocupado cargos directivos en entidades como bolsas de valores y cámaras de compensación y pues es el jefe de división y es la persona a la que el equipo le agradece por apoyar todos los esfuerzos para llevar a cabo este capilar y otros muchos eventos y pues aprovecho la oportunidad para darle las gracias siempre por todo su apoyo y porque este diálogo y esta idea de capilar que apareció hace cinco años no habría aparecido y no habría sido una realidad sin él así que Juan Antonio adelante por favor Muchas gracias Diego por las estas palabras tan amables de presentación creo que hay que agradecerte a ti realmente y al equipo que está apoyando no solamente Capilac sino FinTech Finlac y una gran variedad de espacios en los cuales el banco y la división ha tenido una interacción con el con el mundo digámoslo así con nuestro con nuestra parte del mundo que es en gran parte el sector financiero las bancas de desarrollo los reguladores ministerios de hacienda etcétera también le quiero agradecer a Olga Cantillo y a Javier Jara el hecho de compartir conmigo hoy esta esta introducción a a lo que va a ser este estoy totalmente seguro exitoso Capilac el 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 BID durante muchos años mucho antes de que yo llegara al banco yo me incorporé en el año 2005 ya en los años 90 del siglo pasado el BID ya estaba apoyando el el desarrollo de los mercados de capitales de la región hizo y apoyó reformas importantes en la mayoría de leyes de mercado valores para modernizarlas intentó modernizar las infraestructuras de bolsa las infraestructuras de mercado los sistemas de compensación depositaría y liquidación etcétera y el argumento durante todo este tiempo fue de que los mercados de capitales son una pieza clave en el desarrollo económico todo el mundo está de acuerdo con eso y no ha habido mucha más discusión y por lo tanto siempre como banco hemos estado apoyando el desarrollo de este importante sector de las economías de la región y también hicimos hemos intentado buscar maneras de integrar mercados hemos trabajado con el Mila hemos trabajado con los sistemas de Centroamérica el Caribe en fin creo que hemos tenido una gran una gran variedad de iniciativas hemos hecho programas de reforma política hemos dado cantidades sustanciales de existencia técnica para implementar reformas hemos estado siempre al pie del cañón de los FSABs que venían y decían lo que había que hacer y luego ha sido el banco muchas veces el que ha ayudado y ha financiado las reformas para que los países pudieran implementar y hasta aquí todo bien pero ahora yo creo que ha pasado algo que se viene cocinando desde hace tiempo pero que ahora de alguna manera ha eclosionado y es el hecho de que tenemos un grave problema todos juntos toda la humanidad y este es el problema de la descarbonización y tenemos un objetivo muy claro que es el llegar al año 2025 pues con un mundo y particular y con una región en la cual haya cero emisiones netas pero para llegar aquí no solamente hace falta buena voluntad y ganas de hacerlo sino también hace falta un montón de dinero las estimaciones así más o menos billón más billón menos digamoslo así son de que a nivel mundial hará falta 125 triliones de dólares y para la región esta cifra está entre 3 y 5 triliones claro esto es un montón de dinero y es un dinero que desafortunadamente el sector público de los países no tienen no lo van a poder no van a poder financiar las inversiones por este por esta cantidad de dinero y la única alternativa que hay para poder llegar a esas cantidades de financiamiento es si se dan y si se ponen las circunstancias para que el sector privado cofinancie junto con el sector público esa estrategia de programas de inversión que son los que nos van a permitir llegar al neto cero en el año 25 y la palabra clave para que para que el sector privado pueda invertir en este tipo de infraestructuras vamos a decirlo así es se llama de risking o sea bajar el nivel de riesgo no hace falta que lo traduzca porque todo el mundo entiende lo que digo la palabra clave pues es de risking y el de risking es algo que tiene una clara y absoluta connotación y dimensión financiera básicamente es al 100% una noción financiera y el de risking es algo que se tiene que hacer con mucha eficiencia de medios porque el de risking puede costar mucho dinero o puede costar mucho menos dinero puede ser más efectivo o menos efectivo y de que depende eso en mucho depende de la organización de los mercados de capitales que están detrás y de los sistemas financieros pero en particular de los mercados de capitales que son los mercados por naturaleza mercados de reasignación y de compartimentalización del riesgo entre los diferentes actores de los mercados financieros y es ahora que nuestro apoyo como banco a los mercados de capitales recobra un valor mucho más importante del que ha tenido hasta ahora porque está mucho más focalizado a un tema que es justamente este permitir que el de risking se pueda efectuar en las mejores condiciones posibles y de la manera más efectiva y más barata posible pero claro para ello es bien importante que la mecánica subyacente es decir que los mercados de capitales funcionen de la mejor manera posible y eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo y es por eso que es tan importante que ustedes estén aquí con nosotros o que nosotros estemos aquí con ustedes colaborando codo con codo para hacer que los mercados de capitales de la región sean mucho más eficientes sean mucho más grandes crezcan y que tengan un radio de acción mucho más grande que el que tienen hasta ahora para conseguir muchos fines de desarrollo pero sobre todo y en estos momentos como prioridad es el dar una base sobre la cual este movimiento estas inversiones este derrisking esta participación del sector público en el sector privado se pueda dar de la mejor manera posible hacia este objetivo que mencionaba antes que es la net zero en el año 50 por lo tanto les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y estoy seguro de que las materias que se están hablando en este taller son de todo relevantes a este objetivo y a los otros objetivos que hemos tenido siempre para los mercados de capitales y les deseo una excelente experiencia y les manifiesto una vez más nuestro total y absoluto compromiso como banco interamericano de desarrollo y como grupo BID no solamente como el banco público sino también como BIT Invest que aquí está luego mi colega y amiga Gemma Sacristán y BIT Lab nuestro absoluto compromiso en el desarrollo de los mercados de capitales y en el apoyo a cada uno de ustedes para que esto pueda funcionar de la mejor manera posible muchas gracias y que tengan un buen día para ti Diego muchísimas gracias Juan y precisamente de este tema que estás hablando hablando ahora sobre la descarbonización pues es el primer tema que vamos a tratar acá en nuestro Capilac 5 y precisamente creo que es muy importante el tema porque primero arranca con la claridad en la información que hay y lo que hace falta para poder digamos que estandarizar la revelación de exposiciones y riesgos de sostenibilidad y relacionados con el cambio climático y este tema pues es muy importante porque recientemente el IFRS que es la institución que a nivel global regula los estándares de contabilidad conformó un consejo que se llama el ISSB para la revelación de sostenibilidad y riesgos relacionados con el clima junto con GRI además logramos trabajar en la deconstrucción de en qué está en la región en este tema así la idea pues es poder hacer una publicación al principio del año entrante le agradezco muchísimo Andrea por todo el apoyo aprovecho también para agradecerle a todos nuestros panelistas que ven acá en la pantalla Arturo que viene desde la fundación IFRS pero que representa los intereses del ISSB que nos va a contar cosas muy interesantes Kevin que nos va a contar la perspectiva de un regulador desde la Comisión de Mercado Financiero de Chile Olga que nos va a contar una perspectiva global desde las infraestructuras de mercados y Andrea con la que empecé que es la directora para América Hispánica de Global Reporting Initiative con quienes venimos trabajando y desde luego los dejo con nuestra socia y amiga Gemma Sacristán que es la CIO de Bid Invest es una persona que cuenta con una experiencia muy amplia en el sector financiero a nivel regional pero también a nivel global con posiciones en Banco Santander y entre otras instituciones globales y que es una experta también en todos estos temas de disclosure de revelación y que tuve la oportunidad de compartir con ella unos momentos en República Dominicana hace un par de semanas antes de que nos diera COVID y pudimos hablar con el sector financiero en Dominican Republic y les contamos de que iban muchos de los temas y uno de los temas es precisamente el de revelación y disclosure entonces los dejo con Gemma muchísimas gracias Gemma por tomar un poco de tu tiempo y estar aquí con nosotros y te dejo adelante bueno muchas gracias Diego un placer estar con todos ustedes y participar de Capilac 2022 creo que con la aparición con la aparición de una propuesta para la revelación de riesgos climáticos y de sostenibilidad por parte del International Sustainability Standard Board se abre el camino yo creo desde mi punto de vista se abre el camino para una discusión regional sobre cómo abordar regulaciones que permitan por un lado mitigar el riesgo del greenwashing pero que también que también permita la generación de distintas taxonomías verdes es una regulación es una perdón una discusión para reguladores para emisores para inversores y distintos actores en general de la infraestructura de los mercados de capitales con lo cual vamos a empezar este panel si me permiten con la intervención del Global Reporting Initiative luego tendremos una visión más general desde la perspectiva del IFRS como ha dicho Diego anteriormente después escucharemos el punto de vista de la comisión para el mercado financiero de Chile y terminaremos con la federación iberoamericana de bolsas con lo cual me permito me permito presentar a la señora Andrea Padilla que es la directora para Hispanoamérica del Global Reporting Initiative que nos presentará un estudio un estudio que hemos hecho en conjunto Global Reporting Initiative y el grupo BIT en los cuales se habla un poco de sus estándares de divulgación de sostenibilidad en la región así que adelante Andrea ¿qué tal Gemma? ¿cómo estás? buenas tardes buenos días muchísimas gracias a BIT por este invitado es un gusto para mí estar acá ¿me puedes confirmar que estás viendo mi presentación en este momento? ¿confío que sí? no todavía no nuevamente ¿qué tal Gemma? ahora ahora sí gracias espero que uno practique estas cosas siempre suceden es un gusto para mí estar acá en estos cortos ocho minutos voy a contarles un poco cómo está esa obligatoriedad de la información financiera y cómo se está moviendo esto y qué quiere decir para el contexto latinoamericano basado en un estudio que como Diego les anticipó estar haciendo publicado en los primeros meses del 2023 este ha sido digamos que un periodo de muchísima actividad en materia de regulación de estándares y de normatividad alrededor de los estándares ASG curiosamente con el equipo del BID decimos que cada semana que revisamos el documento algo nuevo ha sucedido y alguna justicia hay que hacer porque nunca ha habido mayor movimiento desde el contexto regulatorio internacional frente a cómo llevar esta información financiera y de sostenibilidad a un escenario de obligatoriedad en igualdad de condiciones existe esta tendencia mundial de impulsar una creación de un régimen global de información empresarial basado en una estructura de información de dos pilares y un conjunto básico de estándares comunes para cada pilar y en igualdad de condiciones que empieza a reflejar dos perspectivas distintas que hasta el momento para algunos parecieran ser ajenas o a veces contrarias una primera perspectiva donde habrá informes de impacto y el enfoque son todos aquellos impactos que una empresa está teniendo en la sociedad del medio ambiente y por lo tanto sus contribuciones hacia el objetivo más amplio del desarrollo sostenible y una segunda perspectiva sobre la información que el valor de la información y cómo impacta esa información el valor de la empresa ahí el enfoque será en la información sobre el impacto en las empresas que aborda las implicaciones financieras de las cuestiones de sostenibilidad y que estoy segura lo haremos abordando a lo largo de este panel y esa doble materialidad digamos que mira constantemente dos contextos para las empresas o los emisores el impacto de las actividades de la entidad en el mundo y el impacto de los temas de sostenibilidad en la entidad el principio de la doble materialidad que es desde el cual abordamos este documento que estábamos hablando es este principio rector para elaborar reportes de sostenibilidad pero en general para abordar los reportes empresariales frente a la gestión eso quiere decir que las empresas deberán considerar la materialidad desde dos perspectivas primero desde el impacto externo y segundo sobre el impacto en la empresa y cada dirección de la doble materialidad deberá ser considerada por sí misma es decir no estamos hablando de convergencia de dos perspectivas lo que va a hacer que un asunto sea o no sea material sino que los estándares financieros y de sostenibilidad deben desarrollarse y regirse por derecho propio y se necesitará un mecanismo para abordar las cuestiones de conexión entre ambas que de hecho ya se está trabajando que hará que una empresa debe empezar por evaluar ese impacto exterior pero que a continuación deba identificar ese subconjunto de información que es material desde el punto de vista financiero para la empresa y que interesa a los grupos de interés que están centrados en ese aspecto financiero se va a ver algo así comenzamos a la derecha con ese reporte de sostenibilidad donde está el Global Report en Initiatives y de esa información y esa identificación de un impacto externo vendrá un insumo para identificar los riesgos y las oportunidades financieras y establecer esa materialidad financiera asociada digamos que al desempeño financiero de una organización y ver ustedes en esta gráfica como tenemos que ver complementariedad entre lo que viene haciendo el GRI lo que está haciendo lo que ya hizo el European Sustainability Reporting Standards que en un momento profundizaré y lo que está haciendo la fundación IFRS que estoy seguro que Arturo profundizará aún más respecto y en este momento tres grandes escenarios de discusión regulatoria global y esto es importante tenerlo presente porque los tres de alguna manera impactarán nuestra realidad latinoamericana el primero de ellos es el del European Financial Reporting Advisory Group EFRAC que tiene como alcance temático abordar estándares que darán una mirada amplia a temas ambientales sociales y de gobernanza incluyendo uno dedicado a los temas climáticos y su enfoque será de doble materialidad el GRI es el co-constructivo de estos estándares y para los que a lo mejor siguen estas discusiones más de cerca fueron adoptados hace un par de semanas y digamos que ya está en camino esta iniciativa los segundos son los del IFRS que son normas que abordan riesgos de sostenibilidad como aquellos que están relacionados con el clima y que se seguirán complementando con otros temas y el ISSB consolidó los esfuerzos que ya venían haciéndose dentro de SASB dentro del marco de reportes integrados el CDSSB y recoge también las recomendaciones del TCFD tiene en este momento un memorando de entendimiento desde marzo de este año y venimos trabajando muy de la mano de IFRS y GRI con lo que buscamos brindar un poco más de comparabilidad y de conexión entre los distintos estándares y finalmente traigo a colación el de el Security Exchange Commission que es la regla que aborda esos riesgos relacionados con el clima y que tendrá también otra sobre capital humano y está en este momento en discusiones con distintos actores internacionales hay además normativa a nivel mundial sobre debida diligencia en derechos humanos con componentes de reporte vía Unión Europea y ejercicios en Alemania Suiza entre otros y adicionalmente y a Dios nos contará un poco más de esto TNFD que se enfoca en biodiversidad también digamos que ya ya está en modo beta su versión de estándares entonces este ecosistema mundial esa fue la génesis del trabajo que venimos haciendo con el que quisimos revisar cómo estaba la región en materia de divulgación a ESG desde los cuatro grandes roles que se pudieran tener en esta discusión el de los emisores el de los inversores o inversionistas el de los reguladores y el de las infraestructuras de mercado y las bolsas de valores qué nos encontramos y qué se encontrarán ustedes hicimos un análisis regulatorio sobre la divulgación en América Latina y el Caribe en qué está la divulgación en este momento y cómo se está alineando a los diferentes estándares internacionales le dimos una mirada a la divulgación de sostenibilidad de los emisores de los principales mercados y empezamos a revisar sobre qué estaban reportando cómo estaban abordando el reporte de sostenibilidad cómo hacían uso de esos estándares internacionales y de esa manera se están preparando para este escenario mundial de compliance qué tal estaban digamos que los estándares en materia la revelación de información en materia de calidad y qué retos podemos estar teniendo para avanzar hacia una mejor divulgación después le damos una mirada en el documento a los inversionistas como usuarios de esa información de sostenibilidad hasta qué punto la usan por qué la usan o por qué no la usan y qué fuentes de información consultan ellos para tomar decisiones de inversión responsable y qué retos estaban teniendo para acceder a dicha información le dimos una mirada al rol de las infraestructuras de mercado en la divulgación de sostenibilidad cómo se han adherido a iniciativas internacionales cómo están en implementación de índices de sostenibilidad cómo está el segmento de bonos temáticos guías para la elaboración de reportes de sostenibilidad que puedan tener y si estas bolsas o no están haciendo reporte de sostenibilidad propia finalmente hacemos una serie de recomendaciones de política y sectoriales sobre divulgación de sostenibilidad para digamos que los distintos reguladores entendiendo que hay diferentes niveles de madurez dentro de la región y que cuando decimos Latinoamérica no es necesariamente una sola Latinoamérica o un solo enfoque frente a la regulación de la divulgación ASG el documento completo que de verdad es excelente va a estar disponible en Q1 del próximo año sin embargo queríamos traerles algunas de las cosas que nos encontramos y quisiera comenzar con esta que nos falta según los inversionistas y según los expertos para mejorar la divulgación de sostenibilidad y ASG en Latinoamérica el primer reto indican ellos es la multiplicidad de estándares y la falta de claridad sobre la complementariedad de dichos estándares como pudieron ver en la primera parte de mi presentación este reto poco a poco desde la regulación internacional se ha ido cerrando y en la medida en que tengamos estos escenarios de obligatoriedad será esto menos un reto y aparecerán nuevos retos el tercer gran reto que se plantea la falta de claridad sobre los temas materiales para cada empresa y la conexión de dichos temas materiales con las estrategias de negocio de las organizaciones y aparece también como reto importante la falta de regulación que dé claridad sobre lo que se espera del reporte estos digamos que cuatro grandes retos que se plantean en la región son retos que de alguna manera desde la tendencia internacional y desde el liderazgo de las entidades locales pues se van a ir cerrando y nos podríamos imaginar eventualmente que ya habría mucha más información que habría escenarios de regulación más clara y más precisa mucha más guía sobre cómo se complementan los estándares lo que necesariamente nos tiene que llevar a un estadio distinto digamos que a grandes rasgos en el estudio que efectivamente hay una serie de responsabilidades conjuntas pero diferenciadas entre estos cuatro actores frente a la divulgación distintos niveles de madurez de dichos actores no sólo por el tipo de grupo de interés que representan sino también dependiendo del país en el que se encuentra en general Latinoamérica tiene desarrollos interesantes especialmente frente a divulgación por partes de emisores hay bastante divulgación sin embargo existen retos en calidad accesibilidad y comparabilidad de la información algunos reguladores de la región han avanzado ya en ejercicios muy importantes para acercar a los mercados a las tendencias internacionales pero es importante que se profundicen dichos ejercicios y que aquellos reguladores que no han comenzado comiencen ese proceso generen capacidad dentro de los equipos y los dotes de los recursos necesarios para eventualmente poder ejercer la supervisión debe además considerarse una regulación mínima viable sobre divulgación de sostenibilidad para emisores que siga estándares internacionales es muy importante acá que no reinventemos la rueda sino que demos seguimiento a estos estándares internacionales y que tenga condiciones claras y lógicas para el supervisado dependiendo de la madurez de cada uno de los mercados encontrábamos además que los inversionistas de la región comienzan a acercarse a los temas ASG pero existen aún brechas no sólo de acceso a la información sino también de conocimiento propio del mercado de inversionistas y de apropiación del rol de relacionamiento es decir no es sólo que no haya informaciones que aún en los escenarios donde existe información falta que este sector se apropie conozca y pueda ejercer realmente su rol de relacionamiento y finalmente un reconocimiento a las bolsas de valores que han hecho un ejercicio muy valioso en esta región encontramos nosotros de promover esa divulgación voluntaria bajo estándares internacionales y que ahora se les presenta un reto muy importante de acompañar a los mercados en este nuevo escenario mundial de compliance con esto Emma dejaría yo hasta acá para que podamos avanzar en las discusiones muchísimas gracias muchísimas gracias Andrea creo que vamos a estar todos esperando al primer trimestre del 2023 para ver toda esa esa información que creo sinceramente que va a ser muy muy valiosa bueno vamos a seguir con Arturo Rodríguez que básicamente es el líder signo de mercado para Iberoamérica de la fundación IFRS así que adelante Arturo muchas gracias aprovecho para en lo que comparto la presentación aprovecho para agradecer a Capilac por la invitación para hablarles en este foro sobre el trabajo del Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad y la Fundación IFRS igual yo también como Andrea tengo unos ocho o diez minutos para hablarles sobre este tema tan importante bueno haré el mejor esfuerzo empiezo con esta gráfica que la verdad me gusta mucho presentar porque demuestra básicamente cuál es el rol de la fundación IFRS y cuál es el objetivo de la fundación IFRS a raíz de la COP26 del año pasado donde se anuncia la creación del International Sustainability Standards Board o ISSB por sus siglas en inglés básicamente la fundación IFRS como lo mencionaba Diego anteriormente es esta organización que por décadas ya ha creado normas internacionales de información financiera para estandarizar la información que se incluye en los estados financieros y en el área contable y esto lo hace a través de un consejo una mano por así decirlo que es el International Accounting Standards Board o YASBI y más o menos desde hace un año como les decía desde la COP26 del año pasado se lanza el ISSB que buscará hacer lo mismo básicamente desarrollar normas internacionales de información financiera pero sobre sostenibilidad para estandarizar la divulgación que se incluye en los estados perdón no en los estados sino en los reportes de sostenibilidad dedicados a los inversores entonces con el trabajo de sus dos manos de sus dos brazos el YASBI y el ISSB la fundación IFRS lo que busca es brindar información completa para los inversores y para otros proveedores de capital información de manera contable e información también de índole sobre sostenibilidad que sea de interés para los inversionistas aquí me gustaría recalcar que las normas NIF las contables hoy en día son requeridas en más de 140 países alrededor del mundo y bueno obviamente con la creación de las nuevas normas NIF sobre sostenibilidad bueno nos esperaría que estos jurisdicciones que ya requieren a las empresas públicas utilizar las NIF contables hagan lo mismo con las NIF sobre sostenibilidad también para que haya un poco de interoperabilidad entre lo contable y el mundo de sostenibilidad los objetivos del ISSB son bastante claros lo que nosotros buscamos desarrollar es una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad que ayude y se enfoque en satisfacer las necesidades de información sobre sostenibilidad que tienen los inversores Andrea más o menos hablaba sobre esta dualidad que tiene la materialidad y la información sobre sostenibilidad y entendemos todos que los inversores tienen apetito por conocer cómo la sostenibilidad impacta a las empresas y cómo el valor de las empresas puede ser impactado por ciertas tendencias y ciertas cuestiones de sostenibilidad el trabajo del ISSB lo que busca es bueno obviamente satisfacer estas necesidades de información de los inversores en cuanto a cuestiones ambientales sociales y de gobernanza pero también que permita a las empresas y a los preparadores brindar esta información financiera sobre sostenibilidad de manera útil y de manera completa y lo que espero quede claro a lo largo de estos minutos que estoy ahí hablando es que este trabajo se está basando en marcos y estándares existentes básicamente el ISSB está tomando lo que otras organizaciones venían trabajando y venían impulsando a lo largo de los años y está desarrollando estas NIF sobre sostenibilidad y también importante mencionarles que el trabajo del ISSB lo que busca es también facilitar la modularidad con otros requerimientos de divulgación que sean específicos para cada jurisdicción o que estén dirigidos a satisfacer las necesidades de audiencias más diversas nosotros conocemos en el mundo de la sostenibilidad que bueno no solo los inversores tienen apetito por conocer esta información sino que hay otras audiencias otros actores que también quieren conocer cómo las empresas están desempeñándose en términos ambientales sociales y gobernanza y por supuesto el trabajo del ISSB busca facilitar esta interoperabilidad con estos otros tipos de jurisdicciones y estos otros tipos de audiencias y aquí les muestro el concepto de base global que les mencionaba anteriormente la verdad es que decir base global bueno queda muy al aire pero si les muestro esta ilustración espero que el concepto quede un poco más arraigado en su mente lo que busca la fundación IFRS a través del ISSB es ser este bloque grande si pensamos en estos legos con los que todos jugamos y sobre el cual se puedan añadir diferentes tipos de de conceptos diferentes en cuanto a las jurisdicciones piensan sobre sostenibilidad y también como lo mencioné anteriormente o sea si hay otros actores que tienen apetito por conocer cuestiones de sostenibilidad más allá de lo que le importa al inversor bueno que también se pueda añadir esta información a la base global que representa la fundación IFRS a través de sus normas NIP sobre sostenibilidad y de nuevo esto va muy en línea al concepto de materialidad dual que todos conocemos cuando hablamos de sostenibilidad la base global es esta base de información que está alineada a la materia financiera sobre la cual se puede obviamente complementar poniendo cuestiones de materia de impacto que vayan dirigidos no solo a los inversores sino también a otros grupos de interés hoy en día los proyectos la fundación IFRS y el ISSB tiene dos proyectos de norma los sacamos a principios de este año y han estado ahora sí que en consulta pública y son dos empezamos con dos documentos obviamente conforme pase el tiempo habrá más y el primer documento es el borrador NIF S1 que es un documento que sienta las bases básicamente porque establece los requerimientos generales independientemente del rubro en el cual se desempeñe una organización simplemente es la puerta de entrada que le dice a las empresas cómo empezar a pensar sobre la divulgación y el reporteo de información financiera sobre sostenibilidad este documento el NIF S1 básicamente lo que busca es requerir que las organizaciones proporcionen información material sobre todo los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que sean necesarios para evaluar el impacto de la sostenibilidad sobre la organización y este documento hace mucho hincapié en la interconectividad entre la información financiera y contable tradicional con la información sobre sostenibilidad obviamente todo esto para que nos encaminemos a un futuro donde la información contable la información sobre sostenibilidad bueno esté entretejida y los inversores puedan entender de manera holística y completa cuáles son todos los riesgos y oportunidades a los cuales se enfrenta la organización en la que están invirtiendo al poner en marcha su modelo de negocio el segundo documento es el NIF-C2 y este NIF-C2 es un documento temático porque se enfoca específicamente en el tema de divulgación sobre cuestiones climáticas este documento lo que busca es requerir que las organizaciones brinden información material proporcionen información material sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático que sean también necesarios para evaluar su impacto sobre la organización el impacto del cambio climático sobre la organización y en particular este documento pide hablar sobre planes de transición pide divulgar gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3 y también que las organizaciones hablen sobre resiliencia climática su estrategia para qué tan resilientes son ante diferentes análisis de escenarios estos dos documentos básicamente son una combinación de dos marcos y estándares que vienen siendo utilizados por ya mucho tiempo por un lado tenemos las recomendaciones del TCFD la arquitectura de estos dos documentos se basa en esta arquitectura que conocemos de hablar sobre gobernanza estrategia gestión de riesgos y métricas y objetivos y lo que hace el ISSB es tomar estos cuatro elementos centrales estos cuatro pilares de las recomendaciones del TCFD y elevarlos a nivel de sostenibilidad y no solo sobre cambio climático obviamente en el NIFE-C1 estamos hablando de sostenibilidad en general se usan estos cuatro pilares y se elevan a nivel de sostenibilidad y en el segundo documento que es específicamente sobre cambio climático bueno se toman estos cuatro elementos igual y y se toman como arquitectura para hablar de cambio climático también estos documentos incluyen y están siendo desarrollados basándose en los estándares ASBI los estándares ASBI que bueno sabemos que han tenido mucho auge en los últimos años incluyendo en Latinoamérica donde hoy en día hay más de 215 empresas utilizando los estándares ASBI para sus reportes incluyendo 30 empresas en el índice ASBI 1200 que es uno de los índices más representativos a nivel global y no me meto mucho en esta diapositiva pero de nuevo aquí simplemente una definición sobre estos cuatro pilares que les mencionaba anteriormente estos son los elementos centrales de la NIF de sostenibilidad y es en lo que se está basando la arquitectura aquí simplemente en el último par de diapositivas que tengo para ustedes mencionarles un poco sobre cuáles son los siguientes pasos de la fundación IFRS estos dos documentos que yo les mencioné están en versión borrador hoy en día entonces se sacaron a consulta pública y se recibieron obviamente muchísimos comentarios por parte de actores alrededor del mundo entonces bueno se tienen que finalizar estas deliberaciones sobre estos comentarios que se recibieron durante la consulta pública con el objetivo de tener NIF sobre sostenibilidad oficiales lo antes posible en 2023 también la fundación IFRS en los primeros meses del próximo año va a sacar dos consultas adicionales sobre una taxonomía digital que nos permita a nosotros como usuarios de la información y a los inversores etiquetar la información que están reportando las empresas de manera digital para que sea muchísimo más útil y consumible con las tecnologías de la información y también una consulta sobre prioridades de agenda hoy en día tenemos dos documentos como lo mencioné anteriormente pero obviamente el cambio climático no es el único tema en la agenda ASG que le importa a los inversores hay otros como biodiversidad naturaleza derechos humanos innovación agua etcétera etcétera que bueno tienen que definirse futuras NIF sobre sostenibilidad aquí les menciono también que durante la COP27 hace un par de semanas la fundación IFRS y el ISSB lanzaron un marco de colaboración para el desarrollo de capacidades en mercados emergentes esto con el objetivo de impulsar la adopción de las NIF sobre sostenibilidad en mercados emergentes incluyendo muchos en Latinoamérica obviamente y lo que se busca aquí obviamente es ir preparando el terreno para la adopción temprana de las normas NIF sobre sostenibilidad que como ya lo mencionaba si nos dejamos llevar por la cantidad de países que adoptan las NIF contables bueno son más de 140 jurisdicciones entonces hay que ir allanando el camino para desarrollar estas capacidades y que se puedan adoptar estas normas del ISSB hay representación latinoamericana en este grupo inicial de organizaciones que van a impulsar este marco de colaboración en primer lugar tenemos al grupo latinoamericano de emisores de normas de información financiera el NIF y también el Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa se añade a esta iniciativa de impulsar estas normas a nivel latinoamericano y por último lugar me gustaría simplemente terminar con un llamado a la acción para inversores para empresas para cualquier profesionista de la contabilidad y la sostenibilidad bueno hay que familiarizarse con estos proyectos de norma NIF-C1 y NIF-C2 porque obviamente las normas finales van a estar basados obviamente en lo que ya se publicó como borrador también la fundación IFRS y desde el ISSB estamos siendo muy muy poniendo mucho hincapié en que las empresas deben de empezar a utilizar las recomendaciones del TCFD los estándares ASBI el marco de reporte integrado porque estos son herramientas que van a ser utilizadas para elaborar el sistema de NIF sobre sostenibilidad de nuevo se está trabajando sobre lo ya trabajado y estos tres herramientas bueno es importante empezarlas a utilizar si no se están utilizando todavía para estar mejor preparado del futuro que se acerca y finalmente los últimos tres puntos en esta diapositiva bueno el consejo los consejeros del ISSB se reúnen mensualmente para seguir deliberando cuál es el futuro de estos dos documentos que les mencioné qué cambios se empiezan a hacer y se empieza ya un poco a vislumbrar cuál sería el estado final de las NIF sobre sostenibilidad así que hay diferentes recursos como el streaming de nuestras reuniones los podcast para poder mantenerse informado así que sin más lo dejo aquí para empezar con la discusión muchas gracias Arturo muy interesante todo lo que has contado y lo que viene es lo que viene en el futuro vamos a dar paso si os parece a Kevin Cowen que es el vicepresidente de la comisión para el mercado financiero de Chile adelante Kevin muchas gracias Gema muchas gracias al Bidia Capilac por la invitación voy a compartir la pantalla a ver ahora sí perfecto y antes de seguir solamente si me pueden confirmar que se ve la pantalla y me escuchan bien se ve y te escuchamos perfecto bueno entonces de nuevo gracias por la oportunidad y creo que mi presentación se hace relativamente fácil siguiendo dos excelentes presentaciones como las que me precedieron y aparte que dan un marco global a lo que hemos estado haciendo desde la comisión para el mercado financiero en Chile entonces en ese contexto voy a lanzarme directo a mi presentación solo un punto de información en la comisión para el mercado financiero somos un supervisor integrado y en ese sentido tenemos un mandato de estabilidad financiera y gestión de riesgos y tenemos un mandato de mercados financieros en particular protección del cliente financiero y conducta todo esto inserto también en un objetivo de profundización del mercado financiero y la verdad si bien tenemos una agenda relacionada con temas de sostenibilidad en particular cambio climático en los dos pilares y en el mandato de desarrollo hoy día me voy a referir justamente al foco de conducta y en particular lo que hemos estado haciendo en términos de reducción de asimetría de información y proveer bienes públicos para el uso de inversionistas en los mercados capitales chilenos entonces el punto acá es relativamente claro lo que hemos tratado de hacer es elevar la exigencia en materia de divulgación de información en temas de sostenibilidad y con eso responder a las necesidades de información que los inversionistas han estado planteando en el mercado local y en el mercado global desde hace ya varios años Chile es un mercado relativamente grande para la región relativamente pequeño a nivel global y en ese sentido la importancia efectivamente de que esta necesidad de información también estén en términos generales alineados respecto a los estándares globales y lo que nos con lo que nos encontramos hace 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 tres cuatro años cuando empezamos con esta conversación es que efectivamente había mucha demanda por parte de inversionistas institucionales y no institucionales y después mucha disposición por parte de los emisores de informar pero una varianza muy amplia de estándares y requisitos de información que hacía difícil la comparabilidad por parte de los inversionistas y hacía difícil la elección de los emisores respecto a cómo avanzar sin duda que esto ha ido convergiendo y creo que en los últimos años hemos tenido avances muy relevantes en eso pero cuando conversamos esta conversación este mapa era bastante más complejo entonces en ese contexto y después de un largo proceso de consulta pública dos interacciones de la norma múltiples comentarios y mesas de trabajo se emitió una norma en el 2021 que básicamente modifica en lo sustancial los requerimientos obligatorios de información de los emisores de valores de oferta pública en el mercado chileno para incorporar en primer lugar una obligatoriedad de información obligatoriedad de divulgación respecto a temas ambientales sociales y gobierno corporativo para todos los emisores de valores de oferta pública y otros emisores fiscalizados por otros actores fiscalizados por la CMF compañías de seguro banco administradores generales de fondo bolsas y otros y la idea era ser expansivo respecto al requerimiento y no solamente los valores de oferta pública incorporar en esta norma lo que se avanza acá es un esquema de memoria integrada de manera que los temas SGA están recogidos a través de todo el reporte financiero anual y lo que tratamos de hacer y en ese sentido fue muy útil el proceso de consulta pública también una serie de conversaciones con varios de los actores que están en este panel es alinear esta propuesta con lo que en ese momento y hasta ahora siguen siendo las mejores prácticas internacionales vigentes el reporte integrado TCFD en particular TCFD respecto a la métrica de estos cuatro pilares para cambio climático pero también ampliado a temas sociales en general GRI y SASBIS entonces eso fue esa fue los ingredientes para nuestra propuesta regulatoria nuestra norma y como también se acaba de ir explicando varios de estos estándares han ido convergiendo en particular TCFD SASB por ejemplo hacia los estándares de la propuesta que está trabajando el ICISB entonces creemos que en ese sentido nos colocan un buen pie para ir acompañando la discusión internacional y en particular uno de los temas que fue de mayor discusión con la industria chilena tanto los emisores como los inversionistas efectivamente era el tema de la materialidad partiendo por la mera materialidad en esto y creo que de ahí lo que se había avanzado en particular en SASBIS fue una pieza como se explicó antes un bloque base sobre el cual construir nuestra norma a pesar de que efectivamente hay otros otros temas que efectivamente responden a preocupaciones locales o normas o continuidad de información que se pedía en normas en normas previas y la verdad que esto fue fue muy enriquecedor el proceso de discusión con los diversos stakeholders en esto esto ya lo ya lo ya lo plantearon el resto de los paralistas así que me lo voy a saltar y entonces para ser bien concreto en lo que en lo que hicimos en Chile esta lámina resume la tabla de contenidos si quieren verlo así respecto a lo que se tiene que reportar en esta en este reporte integrado anual algunas cosas vienen de la son obvias y vienen de la de la antigua norma carácter general 30 pero ya cuando empezamos a entrar al gobierno corporativo las empresas tienen que reportar su gobierno corporativo su marco de gobernanza su directorio comité ejecutivo gestión de riesgos y dentro de este marco esta gestión de riesgos estas principales ir incorporando los temas de sostenibilidad de la manera que sugiere TCFT recogiendo en este momento cuando elaboramos estos principios que venían también del Value Reporting Foundation después viene una implementación de la estrategia la estrategia a mediano plazo de la empresa de nuevo como aborda las oportunidades desafíos asociados a cambio climático y otros temas sociales de nuevo eso se recoge en lo que tienen que entregar las empresas un tema de personas que venía en Chile de antes mucha preocupación en distintos stakeholders en Chile respecto a personas en términos de diversidad inclusión brechas salariales y eso se mantiene eso está en la antigua norma y después pasamos ya al modelo negocios y un segundo y un segundo tema que es de particular preocupación en el mercado local que es la gestión de proveedores y que tiene la ventaja adicional que estamos preguntando por temas de sostenibilidad en la gestión de proveedores y por lo tanto ampliamos el set de información disponibles para inversionistas y otros stakeholders a través de esta segunda capa o esta value chain que tienen que ir reportando los los actores los indicadores específicos de cumplimiento y métricas los tomamos de SASCRIS aprovechando el trabajo sectorial que estaba ya en esta esta normativa y el resto de la norma refleja ya los informes financieros comentario accionista y otros aspectos que estaban en la antigua norma de revelación en Chile entonces eso eso es lo concreto es lo que es lo que dice nuestra nuestra normativa paralelo a la norma hace 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 unos hace unos meses semanas quizás publicamos una guía de supervisión e implementación esto responde a muchos comentarios de la industria respecto a cómo ir precisando el set de información cuál era la expectativa supervisora ciertos detalles de la norma entonces se saca esta guía de supervisión también siguiendo algunos modelos internacionales y lo que busca entonces esta guía es entregar alineamientos para una mejor divulgación aclarar dudas específicas presentados ciertos ámbitos donde donde habían dudas respecto a los estándares SASB obviamente sin alejarnos a eso tratamos de dar cierta guía donde había algunos ámbitos no conversaban con la realidad local y clarificación respecto a las mejores prácticas en términos de reporte la idea acá es facilitar el cumplimiento normativo ir generando desde las primeras desde los primeros reportes información que sea la mejor calidad posible para los para particular los inversionistas que a quienes entendemos que nos demos principalmente como como supervisor financiero pero por cierto también a otros stakeholders que puedan aprovechar la información que se está generando a través de esta norma temas ya del detalle operacional hasta ahora lo que estamos haciendo es contemplar un reporte vía formato pdf y después un formulario electrónico donde las métricas SASB podrán ser reportadas con XBRL aprovechando la inversión que las empresas y la CMF ya hizo en XBRL y en el mediano plazo la idea es buscar dentro de lo posible un sistema de reporte que permite facilitar la supervisión XBRL generar informes comparados y por lo tanto cumplir con el rol de entre información minimizando los costos de comparabilidad y maximizando la estandarización finalmente un punto que de nuevo fue parte de la discusión con los distintos actores de la industria fue un cronograma gradual la verdad aquí teníamos claras preocupaciones respecto al número de emisores listados en Chile tendencias globales respecto a del listamiento y por lo tanto el que uno está generando un esquema de reporte de primer nivel con eventualmente actores que se van reduciendo el número entonces esa preocupación de los costos de cumplimiento de compliance estuvo muy presente en la discusión normativa y por lo tanto lo que hicimos fue generar un programa de gradualidad que permitía a las empresas ir subiéndose gradualmente a este requisito de reporte se parte con las empresas de mayor tamaño en 2022 2023 vamos bajando las sociedades anónimas abiertas con el segundo tier de información y hacia el 2024 ya entra el resto de las sociedades anónimas abiertas las sociedades anónimas especiales que en Chile son las instituciones financieras reguladas bancos compañías de seguros y otros y otras entidades que quieran reportar en forma voluntaria ese es el cronograma de ¿Cuáles son los próximos pasos? Voy a tratar de apurarme para no comer más tiempo el necesario muchos tienen que ver con nuestros desafíos de supervisión entonces lo que lo que queremos ir avanzando hacia una visión global de la entrega de información financiera con información de sostenibilidad esto creo que en el proceso de supervisión la información de sostenibilidad enriquece los focos y miradas respecto a la información contable y creo que es justamente la calidad de la información de sostenibilidad va a ser un indicador importante respecto a los focos que uno pudiera tener como supervisión de información financiera y también nos ayuda hacia la larga también especialmente en el mundo de seguros de bancos y otras entidades financieras como información complementaria a los requerimientos que pedimos desde la perspectiva provincial obviamente esto es un desafío importante pero estamos construyendo en parte con la experiencia que ya tienen varios actores de la industria privada y también experiencia que la CMF tenía desde el año del 2015 en reporte ciertos ámbitos de sostenibilidad y ciertos requisitos cualitativos de Complier Explain respecto a gobernanza y eso se funda en esto y se construye sobre esta experiencia próximos pasos obviamente muy en línea también con lo que se dijo antes estamos muy atentos a cómo va evolucionando la exclusión global en particular la exclusión de la ISSP y la bajada de las normas las normas contables globales y dependiendo de los cambios creemos que tenemos una norma que está construida respecto a un esqueleto sólido este esqueleto sólido está muy en línea con el esqueleto que debería tomar el ISSB entonces no anticipamos grandes cambios pero obviamente atentos a cómo baja la discusión final de la ISSB segundo un desafío de nosotros de ir automatizando y estandarizando información para facilitar la comparabilidad la generación de análisis y obviamente por uso comparado por parte de los inversionistas y eso por el lado de información por cierto y creo que eso ha sido muy muy interesante en Chile el debate que se ha ido generando alrededor de la norma tanto por el ámbito compliance pero debate respecto a a la configuración del análisis de estos riesgos dentro del directorio cómo se estructura dentro de la estrategia y creemos que ese es uno de los objetivos al final quizás de los alcances más relevantes de esta norma que más allá del tema de disclosure de la larga va a ir información que permite al mercado financiero asignar bien recursos y gestionar o impulsar buenos esquemas de gobernanza desde ya ya está generando mucho debate mucha discusión en foros locales respecto a estos standings creo que es un beneficio la verdad ya relevante de esta norma otras cosas en las cuales estamos trabajando como CMF estamos en una mesa pública respecto a la taxonomía verde tenemos claridad de nuestro rol como supervisor de valores ahí hemos acompañado hasta ahora en eso está involucrado el BID y vamos a seguir acompañando mientras se establezca cuáles son los pasos a seguir y finalmente un tema que también nos ocupa y nos preocupa es los temas ASG los fondos en particular los administradores generales de fondos que nosotros supervisamos y ahí lo que estamos haciendo es trabajar en una agenda regulatoria para mejorar la divulgación de riesgos de sostenibilidad en las carteras de información prácticas políticas y procedimientos relacionados con estos riesgos y obviamente esto está en nuestro plan de regulación conforme tengamos borradores los vamos a tal como hemos hecho con los procesos de reporte con la norma 461 colocar en un proceso de consulta pública para que efectivamente en este en particular los inversionistas retail no calificados no institucionales que entran y compren estos fondos tengan el set de información que necesitan y se minimicen los riesgos de greenwashing en este segmento entonces eso eso es nuestra agenda hacia adelante en el corto plazo y con eso Gema termino y muchas gracias de nuevo por la invitación a participar muchas gracias muchas gracias Kevin ya para terminar con la última presentación le vamos a palazar la palabra a Olga Cantillo la presidenta de la Federación Iberoamericana de Bolsos de Valores gracias Olga gracias Gema bueno lo que me solicitaran que conversaran durante este panel eran los retos que se tenían de la mano la creación de índices para nuestros mercados la segmentación de los valores temáticos entre otros y a mí me gustaría contestar esta pregunta poniendo en perspectiva desde la FIAP cómo estamos en tema de sostenibilidad y hablar un poquito sobre la FIAP primero y brevemente la FIAP se funda hace 49 años contamos con 24 miembros de Bolsas de Latinoamérica del Caribe y Bolsas de Mercados Españoles y contamos con un grupo de trabajo este grupo de trabajo a su vez cuenta con unos subgrupos de trabajo que tenemos tecnología ciberseguridad temas de post trading en colaboración con AXTA también productos alternativos y uno que no es menos importante que es el grupo de sostenibilidad y en ese sentido hemos trabajado en varios esfuerzos y principalmente uno que quiero mencionar para relacionarlo a la pregunta que me pidieron compartir la respuesta y es una encuesta que realizamos a nivel de nuestros miembros en temas de sostenibilidad en el 2021 y 2022 y esto con la finalidad de poder entender en qué momento o qué acciones están tomando nuestros miembros si forman parte de asociaciones federaciones y siguen algunos principios si hacen divulgación de información voluntaria obligatoria etcétera y me gustaría compartir algo de estos resultados algunos de ellos para ponernos en perspectiva de la respuesta y participación de nuestros miembros 12 participan del grupo de trabajo de sostenibilidad 13 de nuestros miembros están adheridos a la iniciativa de las bolsas de valores sostenibles de las naciones unidas 16 fomentan de alguna manera u otra las finanzas sostenibles en sus mercados y 20 de nuestros miembros cuentan con guías o principios tanto para la emisión de valores temáticos como para la divulgación de información 8 de nuestros miembros cuentan con una matriz de materialidad en marcha y 9 cuentan con reportes de sostenibilidad anuales en la mayoría de los casos bajo los estándares de GRI y SASME en cuanto a temas de índice de sostenibilidad solamente contamos con 5 de nuestros miembros que son BIMA y el MAE que es el mercado abierto electrónico está bolsa de mercado bolsa y mercados españoles perdón B3 en Brasil y la bolsa de valores de Lima entre ellos está el índice del BID que es Index Americas se cuenta también con el FTSE for Good del IBEX Gender Equality se tiene el de S&P también en Brasil y en Lima entre otros entonces si lo vemos de los 24 solamente 5 cuentan con índices de sostenibilidad es un marcador bastante pequeño pero que nos llevamos nosotros de los resultados de esta encuesta y que confesando y siendo honesto con una menor participación en la reciente encuesta que tuvimos por parte de nuestros miembros uno es tomar acciones que vayan dirigidas a colaboraciones tanto con asociaciones globales como federaciones y en ese sentido tenemos una estrella colaboración con la SCE la iniciativa de bolsa de valores sostenibles de la ONU donde hemos traducido al español algunas de las guías enfocadas a sostenibilidad una última y reciente que se hizo la traducción al español que es sobre el ODS 5 en los mercados de capitales y estamos próximos a lanzarlo en el mes de diciembre también en trabajar en talleres en trabajar en webinars que vayan dirigidos a estos temas como la reciente invitación que nos hizo el BID a los miembros de la FIA para participar de un taller con el Climate Bonds Initiatives en la emisión de estos tipos de valores y recientemente también firmamos con el World Federation of Exchanges un MOU para trabajar en diferentes temas colaborativos entre ambas federaciones una de ellas el tema de sostenibilidad pero regresando a los resultados de la encuesta entre una de las preguntas que se hizo era cuáles eran las barreras para introducir la sostenibilidad en los mercados que están teniendo nuestros miembros entre ellos nos dijeron priorizar los beneficios cortos a corto plazo versus largo plazo una alta resistencia al cambio la falta de aceptación dentro y fuera de nuestras organizaciones en cuanto a la relevancia de lo que es la sostenibilidad crear capacidades dentro de las instituciones y también temas legales y económicos el tema de los beneficios para este tipo de emisiones y lo que es la divulgación de información también se vuelve un reto para nuestros miembros adicional a ello y no voy a ser repetitivo porque lo hablaron muy bien Andrea y Arturo el tema de la necesidad de estandarizar todo lo que está relacionado a la divulgación al inicio creo que nos encontramos algo abrumados por los diferentes estándares que existían a nivel global a cuál dirigirnos con cuál cumplir esta estandarización de la que han estado hablando va a ser muy positivo para estos retos que estamos teniendo el tema de educar y promover educar a todos los stakeholders desde los emisores para que conozcan qué es lo que es relevante divulgar para los inversionistas cuál es la información que ellos requieren para poder hacer inversiones responsables en las tomas de decisiones ya sean a nivel de retail o institucionales como las infraestructuras de mercado para ver qué es la información que nosotros debemos o no solicitarle a nuestros miembros ya sea a nivel voluntario como estamos viendo la tendencia hacia el requerimiento obligatorio de esta información algo que para que para mí es muy importante porque en los ejercicios que he tenido la oportunidad de participar veo la necesidad de tener que cubrir esta brecha que tenemos cerrarla porque tiene que ver con lo que mencionaba antes la medida en que nosotros no eduquemos no promovamos y no tengamos esta estandarización se nos va a ser muy difícil contar con la falta de información públicamente disponible que hay en estos momentos quiero dar un ejemplo muy puntual y sin adelantarme a hechos el SSE en colaboración con el IFC realizaron un estudio de bolsas y mercados pertenecientes al G20 y otros Latinoamérica que estaba próximo a lanzarse me voy a enfocar en el de Latinoamérica cuál fue el principal reto tener información públicamente disponible los resultados de este estudio estoy segura que fuesen diferentes si contáramos con mayor información y esa información va desde información que tenemos públicamente disponible las bolsas de valores como las centrales como nuestros propios emisores entonces cómo enfocamos nosotros acciones que vayan dirigidas a promover a educar cómo debe ser esta divulgación dónde debe estar disponible en nuestras páginas web o en la información de los reportes de sostenibilidad que hacemos para que pueda ser públicamente accesible a los inversionistas o a cualquier actor que esté interesado en este sentido la necesidad de tener un repositorio de datos y es ahí donde nace esta encuesta que nosotros hacemos desde la vía FIA para nuestros miembros y dónde colocar y colgar esta información pero no solamente es colocar la información sino es la calidad de la información para que pueda cumplir con su objetivo y su fin que es poder contar con datos en cuanto qué están haciendo nuestros pares cuáles son las acciones que han dirigido que han acelerado el paso a contar con finanzas sostenibles dentro de sus mercados y poder mantener esa información actualizada y es así como llegamos a la página web de la FIA donde colocamos esta información para nuestros miembros pero se vuelve un reto porque se vuelve un reto en que la información pueda ser fácilmente comparable y que la información esté actualizada entonces es algo en lo que continuamos trabajando desde el grupo de trabajo de sostenibilidad de la FIA y en conclusión y para no tomar muchos minutos porque sé que estamos próximos o ya nos pasamos del tiempo del panel y creo que quieras tener un espacio Gema para conversar reiterar lo que hablaron Andrea y Arturo el tema de la estandarización es muy importante el tema de la educación la promoción tener la información públicamente disponible que nuestros actores reconozcan fácilmente cuáles son los beneficios de contar con estas emisiones del lado de los emisores y los beneficios del lado de los inversionistas que es al final y al cabo lo que nos lleva a nosotros desde la infraestructura de mercado en el compromiso del desarrollo sostenible con esto te cedo la palabra Gema para la conclusión del panel o compartir algunas experiencias de los miembros fenomenal bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Olga por compartirnos toda esa información de los reportes que están a punto de salir tenemos poco tiempo con lo cual me gustaría hacer dos o tres preguntas y si no os importa tiene que ser bastante breve las respuestas pero como digo estamos ya estamos ya muy apretados de tiempo me gustaría empezar rápidamente por Andrea un poco para que nos cuente desde su punto de vista cuál es la experiencia de los inversionistas respecto a todo lo que tiene que ver con la materia de divulgación en sostenibilidad en general y en particular todo lo que viene que sabemos que viene ya para el año que viene así que un poco si nos puedes contar brevemente desde tu punto de vista la visión del inversionista gracias voy a traer acá un poco los resultados que encontramos en nuestro estudio que he mencionado lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a mirar los inversionistas en Latinoamérica no necesariamente los mundiales es que efectivamente se va dando un cambio de paradigma en los mercados hacia inversiones más responsables y sostenibles porque se le pide a los inversionistas asumir un rol más activo en la financiación del desarrollo y de alguna manera financiar esta transición vemos que los inversionistas en Latinoamérica vienen madurando en ese entendimiento de la importancia de integrar criterios ambientales y sociales en las decisiones de inversión vienen comprendiendo mejor que este enfoque no necesariamente implica renunciar a la rentabilidad o sacrificar un rendimiento sino que les va a permitir evaluar la inversión desde una perspectiva más amplia y lo que vamos viendo y un indicador objetivo de esto es el número de signatarios por ejemplo de los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas que en el 2022 ya cuenta con cerca de 250 signatarios en la región entonces ahí vemos que hay un aumento digamos que por lo menos en el interés ¿verdad? ahora hay que lograr traducir ese interés que se viene dando en acciones concretas y en trabajo concreto de ellos en materia de relacionamiento vemos por supuesto que de entrada lo primero que dice un inversionista es no tengo la información como me gustaría tenerla y ya cuando entramos a revisar en detalle en aquellos escenarios donde sí hay información que sucede nos estamos encontrando con que aún en un escenario perfecto de información hay una brecha de conocimiento del inversionista local todavía para poder entender qué le están entregando entonces como ya se nos viene a la regulación lo que observamos nosotros en nuestro estudio es que no será suficiente para el inversionista decir no tengo información y no hay estandarización porque ya ahora está en estandarización y ya habrá información entonces tiene que hacer si se quiere un emparejamiento un catch up de entender efectivamente y generar esas capacidades al interior de sus analistas para que eso se traduzca en políticas y en un relacionamiento efectivo por el tamaño de mercado tiene que haber engagement con los distintos con las empresas y que puede haber conversaciones distintas entre empresas e inversionistas en la región si vemos que por supuesto a nivel internacional hay ejemplos bien interesantes de cómo se viene haciendo y que estos ejemplos pueden inspirar lo que se puede hacer en la región pero creemos que hay una brecha importante un mensaje final muy importante que la información sea pública y que como inversionistas no se caiga en la trampa de solicitar cuestionarios y cuestionarios adicionales a ESG con información que debería ser pública sino que se use esa información pública y no digamos que no llenemos a las empresas o a los emisores de 20 o 25 cuestionarios a ESG distintos preguntando cosas similares sino que usando esa información y elevando el nivel de conocimiento de los analistas de inversión pues podamos detonar conversaciones distintas entre unos y otros entonces vemos el vaso medio lleno pero todavía con una gran cantidad por llenar y donde se va a necesitar pasar de generar conciencia y hacer anuncios a traducir esto en acciones concretas asociadas a la integración de criterios ambientales y sociales muy importante para los inversionistas empezar a migrar no solo de la discusión de cambio climático que es muy muy importante sino empezar a integrar criterios sociales porque estamos en Latinoamérica y los temas sociales en Latinoamérica son fundamentales y perder un poco miedo a la discusión social y a los temas de derechos humanos desde el componente de la inversión fenomenal muchísimas gracias Andrea la siguiente pregunta rápidamente para Arturo esta nos llega del público y dice lo siguiente ¿a cuáles entidades aplican las regulaciones del ISSB en el sector financiero? ¿se espera que haya adopción amplia y en caso afirmativo ¿para qué fecha? gracias ya gracias Gemma la respuesta sobre adopción bueno como les mencioné durante la presentación hoy en día tenemos estos borradores y se empieza se piensa perdón sacar su versión final durante el primer semestre de 2023 como funciona en el mundo contable es que la fundación IFRS a través del YASBI desarrolla estas normas a nivel global creando este consenso a través de sus periodos de consulta pública etcétera etcétera y bueno se saca la norma a nivel global pero para que esta norma baje a nivel local y a cada jurisdicción tiene que haber cada jurisdicción y cada regulador dentro de la jurisdicción tiene que revisar la norma y así desea hacer comentarios sobre su aplicabilidad y ahora sí que requerir su uso dentro de los confines de la jurisdicción entonces la fundación IFRS y el YASBI y el ISSB en realidad solo son un standard setter que sacan la norma a nivel global pero no tienen ningún tipo de poder para requerir esta norma en las diferentes jurisdicciones en las que aplican entonces eso ya sería una pregunta para los reguladores de cada jurisdicción que están revisando estas normas en el contexto de 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 las de los confines de cada país de cada de cada sector y ver cuándo se estarían publicando y requiriendo para las empresas dentro de ese país lo que sí puedo decir y lo reitero es que la versión final de los dos documentos en los que estamos trabajando se piensa sacar a principios perdón en algún momento del primer semestre de 2023 y ahí dependerá de cada jurisdicción de cómo la revisan y el proceso que ellos deben de tener por su parte para implementarla en cada en cada país fenomenal Arturo y una última pregunta rapidísima para Kevin que es la siguiente están preguntando bueno después de los pasos dados en torno al TCFD y de los estándares del SASB ¿cuál crees que son los siguientes pasos que vienen desde el punto de vista del mercado en Chile? Gracias Muchas gracias Gemma por la pregunta yo creo que son dos pasos el primero obviamente estar atento a la evolución de los estándares globales dependiendo del estándar final cuando se publique el próximo año ir evaluando la conveniencia de acercar nuestra normativa a ese estándar y cerrar las brechas obviamente la velocidad con la cual eso se tiene calibrando en función de las brechas y el grado de cumplimiento y la experiencia que deberíamos haber tenido ya después de una primera ronda la implementación de nuestra normativa ese es un tema y el segundo tema como mencioné en la última lámina vemos que hay espacio para ir aclarando y mejorando la regulación en Chile para la información que se le entrega a los inversionistas que invierten a través de fondos sea fondos mutuos o fondos de inversión y en ese sentido aclarar los requerimientos precisar los requerimientos para que efectivamente como estos fondos que puedan o no suscribir esquemas como los de los de principles for responsible investment efectivamente plasman esto a través de su política de inversión y como eso se refleja en la información que llegan al público yo diría que es una segunda lista desde la perspectiva del mercado de valores creo que con eso son los dos pasos más inminentes que va completando el set de información que nos gustaría entregarle a los inversionistas ya sea directamente a la empresa o a través de los fondos colectivos gracias no gracias a ti y en general bueno gracias a todos gracias a Andrea gracias a Olga Arturo y a Kevin por darnos una perspectiva muy amplia de lo que está pasando en taxonomía en transparencia con el objetivo de entre todos impulsar obviamente el desarrollo de las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe aquí terminamos así que de nuevo gracias a todos tanto a los panelistas como también a la gente que está conectada y esperamos que les haya resultado interesante este panel gracias muchas gracias Germano super la moderación muchas gracias a todos nuestros panelistas gracias Kevin gracias Andrea Arturo y desde luego Olga creo que creo que lo que queda claro es que todo el sector incluido los emisores los inversores las infraestructuras de mercados absolutamente todos tienen una tarea en materia de divulgación y la estandarización que nos va a ofrecer a ISSB nos deja en un mejor terreno para poder adoptar regulaciones a nivel local entonces también hay tareas para los reguladores y desde luego contarán con el apoyo del BIT para su implementación pasamos entonces ahora a un panel que me parece muy muy emocionante que es el de mercados de carbonos el mercado de carbono se constituye en una oportunidad única para la región creemos que definitivamente por ahí viene la mano de lo que viene en el sector financiero a futuro y definitivamente no hablar de este tema en Capilac sería un pecado así que para el panel hemos traído un grupo de expertos pero también una experta moderadora que es María Neto María pues tiene muchísimos años de experiencia en el sector financiero ha trabajado con nosotros en nuestra división de conectividad de mercados y finanzas durante muchos años y ahora se desempeña como asesora principal de la gerencia del departamento de instituciones para el desarrollo que es digamos que nuestro departamento y María pues lidera muchísimos temas de sostenibilidad es una experta reconocida a nivel internacional y pues desde luego que casi que podría ser una panelista pero creo que vamos a aprovechar sus capacidades como moderadora para este panel entonces dejo a María acá con nuestros panelistas muchas gracias María y adelante muchas gracias Diego tenemos un panel espectacular aquí un poco para dar introducción a nuestro panel justamente ahorita volviendo a las palabras de Juan Ketterer cuando abrió el evento tenemos un granito un granito de necesitar descarbonizar las economías y un granito sobre todo para la región de poder llegar a cumplir con las metas de alguna manera cumplir con las ambiciones de la Convención del Cambio Climático al Acuerdo de París y eventualmente de podernos tener emisiones aeronetas con todo eso el mercado carbono no es una panacea pero es una oportunidad es una oportunidad única para la región porque nuestra región es el mayor potencial en el mundo en términos de potencial reducción de emisión a través de proyectos de por ejemplo reforestación uso de la tierra y digamos actividades como decimos de apoyo a la naturaleza pero también puede ser una gran oportunidad para nuestras industrias y también donde necesitamos aún descarbonizar poder compensar parte de sus emisiones hoy el panel es muy interesante y muy relevante porque este mercado que viene creciendo tremendamente el año pasado el mercado de compliance que es el mercado regulado que sobre todo hoy ocurre más en Europa en China y otras jurisdicciones acá en nuestra región el mercado regulado que tenemos por ahora es México con Colombia caminando hacia eso pero básicamente el mercado regulado ha crecido 160% llegando a casi 800 mil millones de dólares y por otro lado el mercado voluntario que es un mercado incipiente aún hoy ha crecido a 2 mil millones de dólares este año ya está duplicando esa espera que va a crecer 30 veces más entonces nuestra región viene viendo esfuerzos acerca de eso pero hay también una preocupación la estructura de este mercado y el potencial de mercado va muy de mano con la capacidad que tendrán los gobiernos de regular cómo el mercado va a operar de asegurar que este mercado tenga un mínimo de integridad sobre todo financiera que podamos saber cómo tratar estos activos y también de poder tener transparencia suficiente para que cualquiera jugador en el mercado pueda participar del mercado si queremos escalar este potencial de mercado necesitamos mucho más transparencia y claridad y por eso me encanta este grupo hoy porque vamos a hablar un poco de eso vamos a hablar de la infraestructura de mercado que es necesario desarrollar de diferentes puntos de vista para poder ampliar y sostener este mercado yo voy a empezar con Mariana Escobar que nos va a comentar un poco de la experiencia que tuvo Colombia en desarrollar taxonomías verdes pero en particular porque esto es importante para crear conciencia justamente en las empresas en los jugadores en el mercado sobre la forma de cómo identificar proyectos y también de cómo divulgar información acerca de las emisiones Mariana muy bienvenida por favor la palabra está contigo gracias María un placer estar acá y muchas gracias al BID por esta invitación para nosotros siempre pues es un placer hemos estado ya varios años compartiendo acá la experiencia como ustedes bien saben o para los que no sepan Colombia cuenta con unas metas muy ambiciosas en términos de mitigación y adaptación nuestras NDCs pasaron el año pasado de ser unas de la escala del 20% es decir unas reducciones de los gases de efecto invernadero de 20% a una del 51% a una del 50% es una meta bastante ambiciosa esto sumado a que Colombia también se comprometió a hacer cambio neutral al 2050 aquí está el anterior ministro de ambiente que de alguna manera puede dar más detalles en su intervención pero esas son metas ambiciosas en las cuales nosotros reconocemos que se va a necesitar no solamente recursos públicos sino también capital privado para poder lograr estos objetivos ambientales tan importantes para el mundo nosotros como superintendencia en alrededor del 2019 reconocimos el rol de los mercados financieros y de las instituciones que vigilamos y la responsabilidad que tienen y la oportunidad que se les viene para movilizar este capital y desarrollar nuevos negocios que apoyen y que se vuelvan digamos determinantes en la transición de una economía baja en carbón en ese sentido pues uno de los grandes elementos que encontramos o una de las grandes estrategias que definimos o de las intervenciones que definimos en el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad o para enverdecer el sistema financiero fue el desarrollo precisamente de una taxonomía nosotros desde la superintendencia preguntamos a las entidades que vigilamos cuál era una de las principales barreras para movilizar capital y ellas mencionaban la ausencia de definiciones comunes sistemas de clasificación y labels ellas querían saber qué era lo más verde o cómo encontrar los activos actividades y proyectos verdes en el mercado colombiano al igual o mientras reducían el costo de transacción las grandes entidades las entidades los establecimientos de crédito por ejemplo y especialmente los más grandes pues tienen una capacidad instalada para equipos dedicados con conocimientos específicos para identificar esos proyectos pero cuando hablábamos de entidades financieras un poco más pequeñas o otros participantes de los mercados de capitales emisores más pequeños pues esa capacidad no estaba y la ausencia de algún tipo de sistema que les permitiera identificar qué era lo verde qué les estaba ayudando a contribuir qué era lo que estaba contribuyendo la transformación de la economía pues se convertía en una barrera en ese sentido nosotros decidimos emprender en el gran proyecto que es el desarrollo de una taxonomía verde para el país desde la perspectiva de la superintendencia financiera esto era clave y determinante porque pues era clave y determinante que respondiera de alguna manera lo que estaba pasando a nivel global queríamos construir sobre lo construido no queríamos ser 100% innovadores queríamos innovar en aquellas situaciones o circunstancias donde se ameritaba pero sí queríamos construir sobre lo construido entonces nos basamos en o empezamos el desarrollo de la taxonomía partiendo de experiencias internacionales principalmente la Unión Europea lo que ya había hecho Climate Month Initiative lo que habían desarrollado las instituciones a nivel local también el mismo sistema de monitoreo verificación y reporte del gasto en la inversión climática desde lo público para determinar o hacer un ejercicio inicial una priorización de actividades activos esas actividades activos fueron filtradas de acuerdo a la relevancia económica o la relevancia para el país en términos de generación de empleo de valor agregado pero también en el potencial que tienen para lograr los objetivos de mitigación es decir que tanto esos sectores contribuían hoy por hoy a los gases de efecto invernadero una vez hicimos ese filtro quedamos con alrededor de 90 actividades para después terminar con 40 en las cuales de acuerdo a la disponibilidad de información estándares regulación local o prácticas locales se definicieron una serie de criterios y ahí es donde está lo que mencionaba María yo creo que cuando nosotros empezamos la definición de esos criterios técnicos o ese desempeño ambiental ese fue un primer paso para nosotros empezar a sensibilizar y dar conocimiento a cómo se aplican indicadores o desempeño ambiental actividades y activos que hoy por hoy están financiando o pueden financiar participantes de los mercados de capitales que pueden invertir entonces pues la taxonomía está de alguna manera a través de esos criterios de elegibilidad que se llaman la jerga de las taxonomías creando como una base fundamental o una sensibilización inicial para que los participantes de los mercados financieros empiecen a entender y a identificar esos proyectos que contribuyen de manera sustancial muy importante entender y que lo relevante la taxonomía para Colombia que puede de alguna manera unirse con el desarrollo de los mercados de carbono es que lo que está ahí son justamente esas actividades activos que contribuyen de manera sustancial no es una lista exhaustiva de cómo una actividad activa reduce las emisiones sino es la contribución sustancial de qué manera están verdaderamente aportando a la reducción de gases de efecto de gases de efecto de manera material la forma en la que la taxonomía hoy por hoy en esta primera fase está siendo implementada es a través de pilotos estamos logrando entender cómo las entidades financieras pueden implementar incorporar la taxonomía en sus procesos de originación de crédito y cómo eventualmente puede servir para rastrear el gasto creo que esos ejercicios de alguna manera de nuevo crean o sirven para crear capacidades al interior de las entidades financieras para identificar dónde están los posibles proyectos y oportunidades ahora bien esta primera implementación empieza a través de pilotos y a través también de exigencias o instrucciones regulatorias asociadas a la divulgación de productos con denominaciones específicas es decir un fondo verde o un fondo verde nosotros reconocemos que no es suficiente que esto para movilizar el capital los instrumentos de deuda como los bonos así estén alineados a la taxonomía no va a ser suficiente para movilizar capital y en ese sentido nosotros desde la superintendencia financiera pues reconocemos que tenemos que estar monitoreando los desarrollos que están realizando a nivel local para el desarrollo de los mercados de carbono sé que más adelante lo va a hablar el ex ministro con un hecho grandes esfuerzos para desarrollar y aumentar la credibilidad o está haciendo actualmente grandes esfuerzos para aumentar la credibilidad o la integridad desde la perspectiva ambiental de los mercados voluntarios también está el proceso de reglamentación los mercados un mercado de carbono regulado en cualquier caso nosotros como superintendencia actualmente estamos participando y siendo activos en las discusiones de estos ejercicios estas iniciativas porque consideramos que para que verdaderamente esto sea un mercado atractivo y los actores financieros empiecen a participar en los mercados de carbono debe también asegurarse como tú bien lo mencionaste María la integridad financiera uno de los discusiones centrales que estamos viendo hoy por hoy más allá de justamente cómo identificar un activo o una actividad y que ese desempeño ambiental sea relevante está la discusión sobre naturaleza legal del crédito y eso también se vuelve central por un lado están las discusiones o las propuestas en las que quieren dejar algo flexible la naturaleza legal de ese crédito pero por otras partes y esto es una posición que nosotros hemos traído llevado a la mesa consideramos que sí es importante definir claramente cuál es la naturaleza legal ser mucho más específicos frente a si es un título o valor dado que esto va a facilitar la credibilidad de los mercados y finalmente creo que es algo María que tú mencionaste cuando estábamos discutiendo en la participación del panel ya para cerrar y atarlo y cerrar con una conclusión de la taxonomía en la implementación de las taxonomías hay grandes retos pero hay dos principales retos de su implementación una es desde lo conceptual y la otra es desde lo operacional desde lo conceptual parte de lo que uno mira a la hora de desarrollar taxonomías de su implementación es qué tan complejo y qué tan ambicioso es lo que quedó al final nosotros hemos encontrado a través de los pilotos que la complejidad que el nivel de ambición no es necesariamente el más alto que actualmente que lo que quedó reflejado en esta taxonomía es responde digamos al contexto local lo que sí nos hemos dado cuenta y donde están los principales retos para la implementación de la taxonomía es en lo operacional la información los datos que tienen que recolectar la documentación que tienen que recolectar para asegurar el cumplimiento esos créditos de cumplimiento y ahí hay un gran reto creo que eso se alinearía o se volvería una precondición para tener un mercado mucho más transparente y utilizar la taxonomía como referencia para el desempeño ambiental de proyectos que puedan contribuir a la mitigación con eso Faro muchas gracias Mariana muchísimas gracias un ejemplo excelente de como como empezando con una taxonomía podemos no solo crear conciencia en los actores de los mercados pero como mencionabas también apoyar el desempeño de los proyectos la transparencia la eficiencia del mercado y también esos hitos que estamos viendo en todos los lados con relación a transparencia justamente ahora gustaría llamar a Pedro Gurrola para hablarnos un poco del punto de vista justamente de también poder promocionar divulgación e información acerca de de cómo estos créditos y este mercado está funcionando cuál es el papel que vemos Pedro que pueden tener las bolsas o las plataformas de intercambio y solo aquí me pidieron que nosotros tentemos responder con siete minutos porque estamos un poquito cortos de tiempo gracias muchas gracias María y muchas gracias al Capilac por la invitación a participar y la oportunidad de exponer la visión de la Federación Global de Bolsas y también de conversar con mis colegas en el panel que desde luego es muy interesante antes de comenzar una breve explicación de lo que hacemos en la Federación Mundial de Bolsas representamos más de doscientas infraestructuras de mercado incluyendo bolsas de valores mercados de derivados casas de compensación y eso nos permite el carácter global de la asociación nos permite tener una perspectiva muy interesante de lo que sucede en diferentes regiones porque la situación en cada región en particular si consideramos diferentes regulaciones diferentes reglas diferentes ámbitos geográficos lleva a muy diferentes perspectivas en ocasiones pero a pesar de la diversidad y creo que es lo interesante a pesar de la diversidad de perspectivas de nuestros miembros una prioridad que es constante ha sido la de perseguir la agenda de sostenibilidad y los esfuerzos y las iniciativas en esta dirección en particular por ejemplo publicamos nosotros un reporte anual en el que colectamos la información a través de una encuesta de todos nuestros miembros de sus iniciativas de sostenibilidad incluyendo por ejemplo los mercados de carbono que ofrecen algunos de ellos y que seguramente ustedes saben y también llevamos una especie de termómetro de cómo los diferentes productos tienen atraen mayor o menor demanda de los inversores y esto es muy importante creo que en el caso particular de América Latina la cuestión de los mercados de carbono es sumamente importante es enormemente importante para la región como tú mencionaste antes María porque el potencial es enorme hay una gran reserva de recursos naturales hay necesidad de reforestar la venta de certificados de carbono puede generar un flujo de capital para facilitar proyectos de sustracción de carbono de la atmósfera y también para estimular desarrollo de nuevas tecnologías que sean comercialmente viables y una cosa que también creo que es muy importante es que todos estos proyectos suelen tener la mayoría de ellos suelen tener externalidades positivas es decir que un proyecto que está dedicado a reducir emisiones de carbono también suele tener consecuencias en mejorar la vida de un sector de la población en mejorar la calidad del agua mejorar la calidad del aire eso significa que para nuestros países en la región de América Latina tiene particular importancia poder entrar a esos mercados y aprovechar lo más que se pueda la tendencia de crecimiento que están ofreciendo tú también mencionaste María unas cifras que predicen que la demanda de créditos de carbono se va a multiplicar por 15 o más para 2030 y que el aumento esperado para 2030 en términos de valores de los 2 billones de dólares que es ahora a 50 billones en 2030 porque realmente las oportunidades están ahí y hay que mirarlas con atención ahora bien desde el lado regulador también vemos que hay un un interés especial en incentivar estos mercados esto a consecuencia del COP26 del COP27 venimos viendo como los reguladores tienen cada vez más interés en facilitar y crear el marco adecuado para que estos mercados florezcan de una manera sana y competitiva si vemos por ejemplo hace unas semanas IOSCO publicó una consulta sobre el futuro de los mercados de carbono tanto los regulados como los voluntarios en la cual con la cual intenta encontrar o facilitar la mejor manera de que estos mercados se desarrollen de todas maneras hay lecciones que aprender de lo que ha ocurrido en el pasado y hay también muchos problemas que resolver el camino no está no está fácil por ejemplo hay que poner pienso particular atención al diseño y la implementación del mercado para evitar situaciones en que hay volatilidad artificial como ha pasado ya cuando ha habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado europeo por ejemplo hace 10 años una situación de desequilibrio o imbalance en la oferta y la demanda puede producir una caída de precios artificialmente o sea una volatilidad que es un producto de un fallo en el diseño del mercado o sea que el diseño del mercado es una cuestión fundamental y en este sentido volviendo a tu pregunta creo que las bolsas tienen mucho que ofrecer porque como bien sabemos un mercado exitoso no nada más el mercado de carbono pero cualquier mercado exitoso requiere tener liquidez tener transparencia y tener una gobernanza sólida que permita dar seguridad y confianza a los inversores y estos son características que se requieren para poder generar un proceso de descubrimiento de precios que sea eficiente y esto ocurrirá ocurre en gran medida gracias a que las bolsas tienen este conocimiento de cómo estructurar un mercado para que estas condiciones se den también también es importante tener en cuenta que las bolsas proveen información o sea son una fuente de información que es necesaria para que los inversores puedan tener puedan tomar decisiones óptimas recuerdo de acuerdo a sus intereses de inversión y esto es algo que también los mercados las bolsas de valores tienen una gran experiencia en cómo alimentar el ecosistema financiero utilizando la información que ellos mismos producen como parte de la plataforma de transacciones un tercer punto que quisiera señalar como un elemento importante en el que las bolsas de valores pueden contribuir y no quiero extenderme demasiado hay otros puntos pero me limitaré a este último es la estandarización que también se ha mencionado anteriormente la estandarización es un problema un serio problema actualmente en los mercados voluntarios de carbono y es importante y fundamental no sólo para atraer liquidez sino también para la escalabilidad del mercado de carbono por ello las bolsas de valores tienen la capacidad y la posibilidad de avanzar en la dirección de una mayor estandarización del mercado y ese es otro elemento con el cual pueden contribuir al desarrollo de estos mercados ecosistema eficiente sólido transparencia gobernanza estandarización escalabilidad son elementos que creo aportarían las bolsas de valores al participar en estos mercados y de momento lo dejo aquí y podemos seguir la conversación después muchas gracias Pedro un buen link también entre la necesidad obviamente de regulación pero la complementaridad la importancia de las bolsas y es fundamental de hecho un gran problema que vemos en el mercado voluntario aún es que mucho aún es over the counter mucha poca información sobre los precios y como bien mencionabas también las condiciones de contractos y eso puede llevar a problemas serios en el mercado si no podemos ir cambiando un poco la práctica y ahora quería entonces pasar a Carlos Eduardo para que comentara un poco como ya habló Mariana hablando de mercados voluntarios de algunas cosas que ya se hicieron en Colombia que creo que justamente ayudan a dar un poco más de certidumbre acerca de estos mercados y ayudar también a definir la naturaleza del crédito e impulsar un poco más de transparencia por favor Carlos Eduardo bueno muy buenas tardes muchas gracias María y un saludo muy especial también a Mariana que me encanta siempre escucharla porque ha hecho un trabajo extraordinario en todos los temas financieros y en particular con la taxonomía verde a Pedro muchas gracias a Tatiana a mis compañeros de panel y por supuesto a Diego a Diego Herrera muchas gracias yo creo que aquí siempre me gusta comenzar desde el inicio porque he estado súper juicioso escuchando a cada uno de los participantes de los paneles y hemos hablado de biodiversidad hemos hablado de cambio climático han hablado de financiamiento de mercado de capitales Juan Antonio hablaba por ejemplo del tema de riesgo y cada uno todo eso integrado construye finalmente un mercado en el año 2015 en el marco del acuerdo de París 195 países firman el acuerdo y se establece una medida que creo que es la más importante y es la medida del carbono el carbono tiene un precio y es por eso que se inicia un mercado el calentamiento global definitivamente es una realidad no es una tendencia muchas veces en los espacios académicos hablamos de tendencias hoy yo creo que esto no es una tendencia es una realidad y así va a ser y va a seguir creciendo lo mencionaba María al inicio 30% al año 2030 va a crecer no tenemos suficiente oferta la demanda crece Colombia en el año 2016 crea el impuesto al carbono que creo que ahí se inicia y se da un hito muy importante en el año 2017 ese impuesto al carbono tiene una característica muy importante que es el impuesto de no causación que es clave también para el desarrollo que ha tenido Colombia en los mercados y luego se comienza a trabajar y a agrandar ese mercado voluntario que surge a partir del impuesto al carbono y de los compromisos de Colombia en el marco del acuerdo de París Mariana mencionaba ahora en el año 2015 se establece también una medida en el marco del acuerdo que son las NDCs las contribuciones nacionalmente determinadas Colombia se compromete en ese momento a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 en un 20% y las NDCs se actualizan cada 5 años así que en el año 2020 hicimos la actualización bastante ambiciosa 196 acciones de mitigación y una de las pocas NDCs que tienen también acciones de adaptación ya incluidas y se aumenta esa meta al 51% de disminución de emisiones al año 2030 entonces aquí el mercado de carbono juega un papel fundamental porque hay acciones de mitigación transición energética economía circular movilidad sostenible pero también unas muy importantes como por ejemplo la lucha contra la deforestación que para Colombia es el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero entonces los grandes retos que tiene Colombia hoy es poder aumentar su capacidad de captura por supuesto de lucha contra la deforestación de disminución de frenar la deforestación pero al mismo tiempo de tener sistemas de captura importantes no solamente a través de creo yo la mejor tecnología que hay hoy que son los árboles que son los que tienen esa capacidad de capturar sino también a través de nuevas tecnologías entonces a hoy por ejemplo María te cuento cifras desde el año 2017 que tenemos el impuesto al carbono y de no causación que han presentado 5.856 solicitudes de no causación que eso equivale alrededor de 78.800.000 toneladas que se han logrado compensar a través del sistema y por otro lado las toneladas digámoslo así que se han causado que hoy le representan al país más de 200 millones de dólares en eso que van a un fondo que es el fondo nacional ambiental que es utilizado precisamente para estas acciones de mitigación de adaptación y hoy que estamos hablando de pérdidas y daños como pudimos ver en la COP27 que se creó ya un fondo de pérdidas y daños que se tiene que reglamentar entonces hoy unos retos muy importantes tener un RENARE que es el registro nacional de emisiones en Colombia que necesita seguir fortaleciéndose seguir teniendo mayor tecnología pero hoy la tecnología es fundamental para esto que mencionaban ustedes ahora para esa taxonomía verde para poder hacer seguimiento trazabilidad transparencia integridad pero Colombia viene trabajando articuladamente porque mira hoy estamos en un foro de Capilac del mercado financiero del mercado de capitales y juega un papel fundamental el mercado de carbono juega un papel fundamental el cambio climático juega un papel fundamental la biodiversidad hoy no estamos en un foro de biodiversidad o de cambio climático mira como esto empieza a entrelazarse Colombia en el año 2021 crea el gabinete de acción climática desde la presidencia de la república donde están todos los actores o sea todos los ministros sentados una vez al mes revisando las cifras y mira que hay un compromiso también sectorial también se crea se aprueba en el año 2021 la ley de acción climática que en diciembre del año 2021 que incorpora todos los compromisos de las NDCs en esta ley pero al mismo tiempo lleva a que maduremos y reglamentemos más rápidamente el mercado de carbono tanto el voluntario como el mercado de cupos transables o el cap and trade entonces el mercado voluntario viene andando muy bien necesita por supuesto fortalecer capacidad institucional gobernanza muchos retos María por ejemplo en los temas de salvaguardas con las comunidades que lo han mencionado aquí están las comunidades en el centro que son las que están en el territorio desarrollando este tipo de proyectos entonces no es solamente un mercado el mercado nace para poder bajar la temperatura del planeta que es la crisis que tenemos hoy a raíz de ese compromiso de disminuir de frenar el calentamiento global se le pone precio al carbono y ese precio desarrolla un nuevo mercado un nuevo modelo económico social y ambiental hoy estamos hablando de la bolsa como decía Pedro que va a ser un actor fundamental de aquí en adelante pero también estamos hablando de un financiamiento climático que viene alrededor de esto por ejemplo Mariana mencionaba ahora se firmó un pacto por ejemplo con Asobancaria donde los bancos se comprometieron a financiar el 40% de las NDCs al año 2030 con recursos privados entonces aquí vienen nuevas líneas de crédito gracias a que hay una taxonomía verde esas líneas de crédito van a poder tener las características que necesitamos y vamos a poder tener una mayor trazabilidad entonces el mercado se viene desarrollando de una muy buena forma ahora creo que la demanda viene creciendo muchísimo más que la oferta y no solamente Mariana en el mercado de capitales en el mercado financiero en el mercado de crédito sino en el capital humano también vamos a necesitar mucha gente con conocimiento en estos temas hoy las OBVs las certificadoras los organismos internacionales están requiriendo mucho más gente mucho más personas con conocimiento y tenemos un gap ahí muy importante donde no tenemos todavía toda esa gente preparada entonces hay que seguir en Colombia el año pasado a julio este año 2022 ya había mil empresas que habían hecho acuerdos de carbono neutralidad con el ministerio de ambiente y esa es una ruta muy importante porque empieza el sector privado a tener mayor conocimiento para cuando venga el desarrollo del cap and trade de los mercados regulados entonces creo que queda poco tiempo pero es decir se desarrolla un mercado voluntario viene un mercado regulado que ya está establecido la ley de acción climática en el año 2021 que lleva al país y lo obliga a seguir con esta dinámica muy rápidamente y ahora viene una ruta importante en el mercado regulado que es en el año 2023 tener toda la regulación ahí se hizo la convocatoria con el Banco Mundial para el PMI para todo el apoyo que el Banco Mundial le ha dado al gobierno de Colombia al estado y en el año 2023 debe estar según los tiempos la regulación en el año 2024 el primer piloto y en el año 2025 ya debe estar funcionando esto entonces muy importante aquí que el sector privado viene en una dinámica la política pública que siempre debe ser más y más y más ágil y por supuesto pues el financiamiento climático que es lo que hoy nos lleva a pensar en que tenemos que pensar que hacer APPs de acuerdo ya hoy vemos que la biodiversidad de la naturaleza y el cuidado del bosque nos genera un ingreso y que eso establece un mercado así que a innovar en materia de financiamiento climático no solamente desde la banca multilateral sino también desde el sector privado los bancos la cooperación internacional y los fondos que se han establecido al menos de los 100 mil millones de dólares que se establecieron en el acuerdo de París que todavía hoy no se han cumplido pero que en la medida en que esto se vaya reglamentando deben bajar y ahí está Colombia con esa taxonomía verde preparada para poder articular y un tema María que será a futuro creo que pues esta no es la discusión y es tecnología mucha tecnología blockchain necesario para poder hacer la integridad y la transparencia que necesitamos mayor tecnología y ahí también hay un reto muy importante que será transversal a todo el desarrollo del mercado muchísimas gracias un ejemplo muy muy interesante el de Colombia que si pudiéramos tomar más tiempo acá un día también tenemos que dar más espacio hasta para eso demostrar como a través de un impuesto el reconocimiento de poder presentar como parte de no cumplimiento el offsetting o sea la compensación ha estimulado un mercado voluntario y también que esto se hizo como una transición para llegar a un mercado de compliance entonces muy interesante una práctica de ir creando justamente incentivos de precificación pero también como bien mencionabas Carlos Eduardo la necesidad de ser muy transversal y es un gran hito para nuestros países ahora de tener que traer aquí todos estos actores que estamos hablando acá ministerios la bolsa el regulador de mercados financieros y también capacidad institucional local para poder hacer los proyectos yo quería pasar ahora para cerrar un poco nuestro panel a Tatiana Suárez para comentarnos justamente ahora desde la perspectiva de Europa que ya viene hace 20 años implementando proyectos tanto del punto de vista de mercado compliance porque es el mayor mercado de compliance del mundo como también de ser un gran también inversor también en el mercado de carbono lecciones aprendidas que pudiéramos considerar acá para la región muchas gracias Tatiana gracias María muchas gracias por la invitación a este panel excelentes panelistas y aprendí mucho en las últimas tres sesiones mi nombre es Tatiana soy analista de mercados de carbono en el mercado regulado de Europa UETS trabajo para Refinitiv que es parte de London Stock Exchange Group como ya dijo María el mercado regulado de permisos de emisión de carbono en Europa es el más grande del mundo en el año 2021 se registraron 12 mil millones de toneladas de carbono transadas hoy voy a hablar de los retos y particularidades de este mercado de carbono el título de mi presentación es mercados de carbono en teoría y práctica en esta primera diapositiva tengo la estructura de la presentación primero voy a hablar de las las partes de diseño que pueden ser consideradas para un mercado regulado de carbono después voy a hablar de diferentes señales en este mercado en particular en el mercado de la electricidad son necesarias para impulsar la inversión en energías más limpias y por último voy a comparar diferentes resultados que se han visto en los últimos años en diferentes redes eléctricas en Europa en diferentes países en Europa esta primera diapositiva es probablemente la más importante aquí escogí como ocho de los principales elementos de diseño del mercado regulado de Europa primero tenemos los sectores el mercado en Europa y BTS está conformado casi en 80 90% por la energía la industria de la energía generadora de electricidad también se incluye la energía las industrias que usan energía intensivamente y también la calefacción pública lo que llamamos district heating por otro lado tenemos los perfiles de reducción estas son las ambiciones de reducción en Europa también tenemos carbono neutralidad de carbono net zero para 2050 y entonces eso tiene que ser reflejado en el CAP el CAP es la parte de la reducción de emisiones del sistema CAP and Trade por otro lado tenemos válvulas de seguridad cuando comenzó el mercado en los primeros años hubo exceso de permisos entonces en el año 2015 creo se introdujo el Market Stability Reserve que es un mecanismo que permite moderar cuantos permisos hay en el mercado en un determinado momento las fases son diferentes como mencionó el anterior panelista por ejemplo en el primer periodo hubo un periodo de prueba después hay periodos de pronto con diferentes niveles de ambición diferentes reglas por otro lado tenemos carbon leakage estas son las regulaciones que protegen la industria en contra de que se vayan las emisiones a otros países a otras geografías también el propósito de las de los los dineros que se recortan si van a ser reinvertidos y de qué modo se van a hacer y por último la expansión de de este mercado por ejemplo para hacerlo compatible con otras geografías u otros mercados en esta gráfica muestro aquí muestro las márgenes de energía de producción de energía generada por gas o por carbón entonces en teoría lo que se quería demostrar o lo que se quería alcanzar es que la línea anaranjada estuviera por encima de la línea gris pero esto no ha sido alcanzado en los en los últimos o a través de todos los años que ha sido el mercado en que ha estado en lugar este mercado especialmente en los últimos años con la crisis de Ucrania los precios del gas han incrementado sustancialmente entonces las márgenes de generación por electricidad a partir del gas han sido negativos lo cual hace que sea que esté en mérito la generación por a partir de carbón entonces se generan todavía más emisiones la siguiente aquí tenemos lo mismo pero un poco más detallado en los últimos años tenemos que la línea gris que son los márgenes de carbón están por encima de los márgenes generados por la industria a partir del gas la siguiente en esta gráfica tenemos lo que llamamos el switch CO2 que es el precio que debe tener un permiso de carbón para que se promueva el cambio de generación de carbón a gas entonces hemos visto que el precio del carbón no siempre ha sido suficiente para alcanzar este cambio de generación siguiente acá tenemos un ejemplo de cómo ha sido la mezcla de generación de electricidad a través de los últimos años en Europa hemos visto que ha habido un poco de reducción de las emisiones o de la generación pero ha sido en gran parte como fruto de energía más que todo que reducción de combustión de combustibles fósiles siguiente por otro lado en el Reino Unido si tuvimos reducción de combustión de carbón que es la línea marrón o café el Reino Unido impuso un impuesto encima del impuesto o de los permisos que eran necesarios regulados y de este modo pudo face out pudo sacar la generación por combustión de carbón siguiente por otro lado esto es Polonia y hemos visto que ha habido relativamente poco progreso en la reducción de las líneas gris marrón y negras que son las correspondientes a gas carbono y lignita siguiente en Alemania la situación ha sido un poco más mezclada ha habido eficiencia también más participación de energías limpias a partir de tecnologías como la solar y la eólica pero por otro lado la política de reducir la generación nuclear ha mantenido la generación por gas y carbón en este país siguiente lo que quería decir con esta presentación es que no solamente es suficiente con la señal del precio de carbón también tiene que haber otras señales para los inversores para invertir en estas diferentes tecnologías que son más limpias por ejemplo el precio de la electricidad tiene que ser también lo suficientemente alto para mantener niveles de recaudos durante estos largos periodos gracias muchas gracias aquí muy importante la cuestión justamente de la precificación del carbono no solo con relación a de nuevo las industrias o las metas pero como bien decías también planes de inversión de cambiar también la matriz porque no necesariamente la compensación del carbono o metas de industrias va a cambiar también la matriz misma entonces es súper importante eso sobre todo en Europa ahorita donde la situación no está fácil con la dependencia del gas y toda la crisis que estamos viendo devolver incluso al carbón por ahora tal vez ahora justamente un incentivo muy grande a los renovables estamos como que llegando un poco al final yo aquí recibí por ahora una pregunta para Mariana un poco más relacionada a la discusión inicial de taxonomía y la pregunta es un poco sobre el marco jurídico Mariana que fue establecido con relación a los bonos verdes sostenibles y sociales si esta taxonomía que se desarrolló o la normativa que desarrollaron ustedes tiene algún aspecto propio o si usa ya los mecanismos del mercado o de la taxonomía actual como como se está la taxonomía hoy que ustedes desarrollando por lo tanto siendo utilizada para estimular los bonos también y creo que eso también vale para el mercado carbono como se está estimulando esto perfecto muchas gracias por la pregunta entonces nosotros en las diferentes intervenciones que hemos hecho en el marco de la estrategia para enverdecer el sistema financiero como le llamamos que no es solamente la taxonomía ni los bonos verdes sino hay otras tipos de intervenciones que ya hemos realizado queremos responder al principio de progresividad o queremos que las intervenciones de los superintendentes ya sean progresivas dándole espacio digamos a los participantes de entender nuestras expectativas de adquirir conocimientos y capacidades para responder de manera eficiente ¿no? en ese sentido en específico para la aplicación de la taxonomía nosotros tomamos una decisión y es que la implementación a partir primero de unos pilotos y de alguna manera de manera paralela con regulación frente a divulgación de producto no corporativa y eso es muy importante esta diferenciación porque porque en Europa digamos las principales discusiones hoy por hoy frente a la divulgación de la implementación de la taxonomía es alrededor de divulgación corporativa en Colombia de nuevo es alrededor de producción de productos empezando claramente con los bonos temáticos de destinación específica pero también en los bonos de desempeño sostenible en la regulación que publicamos existe la referenciación ¿cuál es el enfoque? nosotros lo que es si se quiere es bajo la perspectiva o no completamente pero hay algo de una ventana de salida o sea tiene algo de comply or explain cumpla o explique entonces les pedimos a los emisores sea de bonos o a los administradores de fondos con alguna denominación o promesa sostenibilidad o verde que divulguen si están o no alineados con la taxonomía verde de Colombia y qué tan alineados están no esperamos una alineación del 100% tampoco esperamos o tampoco creemos que debería ser por una precondición porque la taxonomía verde si bien tiene 7 objetivos ambientales las actividades y activos priorizadas en esta primera entrega parten o responden al objetivo de mitigación al cambio climático y porque queremos dar el espacio al mercado a entender entonces hoy por hoy esa regulación la regulación de bonos verdes en Colombia se estructura alrededor de los principios del INMA y en específico en el principio de uso de fotos que es el primer principio pedimos la referenciación a la taxonomía muchas gracias Mariana para terminar nuestro panel voy a empezar ahora ya contigo y pasar a los próximos quería pedir un minuto de cada uno de ustedes una reflexión un poco rápida desde el punto de vista de ustedes cuáles son las cosas en el caso tuyo Mariano cuál crees que es el tema principal hablaste por ejemplo en tu caso de la importancia de la naturaleza jurídica etcétera pero si fueras decir qué hitos ves aún en Colombia que avanza un poco más incluso que otros países cuál sería la cosa importante enfocar acá en Capilac en los mercados de capitales qué cosas podemos considerar aquí para avanzar con la agenda qué crees fundamental entonces quería pedir tu opinión a eso después voy a pedir también a Pedro a Carlos Eduardo y a Tatiana de en un minuto cada uno me contestará un poco la misma cosa desde su perspectiva si pueden prender todas las cámaras les agradecemos además de yo voy a empezar porque sé que que vamos cortos de tiempo entonces yo además de lo que mencioné en la primera intervención de la naturaleza jurídica hay otro componente que a los supervisores reguladores de mercados de capitales se vuelve central y es la transparencia mantener la integridad de los mercados promover o evitar el greenwashing y ahí yo lo vinculo y la forma en que vinculo esto con los mercados de carbono es a través de los compromisos net zero tenemos muchas empresas que empiezan a comprometerse con la carbono neutralidad y creo que como supervisores financieros tenemos un rol importante en mantener la integridad o asegurar la integridad y la transparencia de esos compromisos en la medida que esos compromisos sean serios pues cada vez más vamos a crear aún más demanda demanda local de estos mercados de carbono sabemos que mucho viene afuera que queremos atraer ese capital pero también es importante que localmente pues se desarrolle en ese interés y creo que ese es otro aspecto importante que y otra si se quiere otro componente en esta cadena o en este ecosistema en los mercados de carbono donde los supervisores también podemos contribuir y podemos empezar a mover ese umbral para desarrollar aún más estos mercados muchas gracias mariana pedro si yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mariana ha dicho la cuestión de la reglamentación de la estructura legal me gustaría añadir también que esto es no es aunque las bolsas pueden y deben tener un papel importante es un problema de un ecosistema que tiene que crearse y que tiene que crearse con la participación de los de las agencias de las entidades de certificación de todos los actores que actualmente están involucrados en estos mercados para realmente diseñar y crear un mercado que sea eficiente lo más importante al final es que haya liquidez que tanto los inversores como los emisores puedan encontrarse en una plataforma que les ofrezca lo que buscan y que los beneficios al final de de todo sean para para la gente y los los recursos naturales que necesitamos preservar y estimular en en la región muchas gracias Carlos Eduardo Gracias María yo creo que en un minuto decir un poco pues reafirmar lo que ha dicho Mariana y Pedro aquí cuando uno se va al terreno a hablar con los inversionistas en el mercado hoy los principales temores son de doble contabilidad de transparencia en en los créditos en el mercado y y de las salvaguardas con las comunidades creo que aquí va a jugar un papel fundamental la educación el diálogo la comunicación para poder tener esa integridad que necesitamos y que las las comunidades en el territorio especialmente las comunidades más vulnerables tengan garantías entonces hay que trabajar muchísimo en eso para poder garantizar que el mercado funcione fíjate que es desde la base desde abajo desde el territorio hasta arriba y bueno aquí estoy hablando solamente de proyectos forestales de proyectos de red más por supuesto hay otro tipo de tecnologías que irán creciendo pero particularmente en ese mercado necesitamos mucho la salvaguarda de las comunidades y sobre todo mucha inversión en tecnología para acelerar reflexión y mensaje los gobiernos los países y el sector privado necesita tener proyectos de gran escala de mayor escala porque no tenemos lo suficiente la suficiente escala para tener los proyectos que se necesitan de aquí a los próximos años entonces hay que hacer mucha inversión en estructuración de proyectos para poder avanzar rápidamente en esos mercados muchas gracias Carlos Eduardo Tatiana sí a ver vamos a ver si lo puedo decir en un minuto es importante que haya un balance entre flexibilidad de regulación para responder a los cambios que se pueden observar en el mercado pero también estabilidad a largo plazo en el mercado regulado europeo tuvimos que hubo exceso de permisos porque primero se dio eficiencia de energía antes que se haya dado un cambio de combustible entonces sí tener esa flexibilidad de los componentes y cómo responder a esto muchas gracias a este excelente panel yo creo que todas las reflexiones acá son cosas que por lo menos desde el BID lo vamos a llevar con muchas lecciones y mucho trabajo con cada uno de ustedes ojalá vamos a seguir trabajando acá juntos con ustedes y con todos los miembros acá de Capilac porque como dicho al principio esto es un mercado muy importante con un potencial único para la región pero como hemos aprendido un poco de este panel necesita muchas cosas para un ecosistema y necesitamos de todos esos tipos de actores de todas estas reflexiones nada más de nuevo de agradecer a todos por su contribución y hasta muy pronto muchas gracias Diego también por la oportunidad no no María a ti sí súper la verdad es que llevaba mucho tiempo sin aprender tanto en tan poquito tiempo muy muy bueno el panel muchas gracias Mariana Tatiana Carlos Eduardo y Pedro la verdad es que fue un panel excelente y María pues desde luego que tu moderación ayudó a que las cosas fluyeran entonces muchas gracias también con esto pues damos por cerrado el primer día de Capilac mañana vamos a tener les agradezco si ponen la presentación para mañana mostrarles a todos que viene mañana viene primero un super panel sobre financiamiento de MIPIMES en América Latina y el Caribe hicimos un documento con la FIAP dirigido por el profesor Ed Altman el profesor Ed Altman es el que se inventó el Z-Score el Altman Z-Score es una de las personas más reputadas en el mundo en materia de riesgo de crédito lo va a moderar Susana Cordero Guerra que es nuestra manager del departamento de instituciones para el desarrollo y va a estar acompañado el profesor Altman por Gabriel Zabato que es cofundador de Weiser Funding que es una empresa en la cual también participa el profesor Altman entonces súper interesante y luego de ello vamos a tener un panel en el que vamos a en la siguiente slide en el que vamos a discutir las perspectivas desde la regulación y la bolsa de cómo se puede financiar a las MIPIMES utilizando los mercados de capitales tendremos a Cristina Rol de la Comisión de Valores de Bahamas al doctor Juan Pablo Córdoba presidente de la Bolsa Valores de Colombia y al doctor Miguel Ángel Zapatero de la Bolsa de Valores de Lima para nosotros pues va a ser un honor tener a estos invitados mañana y con eso tendremos un día dedicado exclusivamente a MIPIMES mañana entonces invitadísimos todos para que por favor nos acompañen a las 10.30 de la mañana mañana vamos a empezar media hora después 10.30 de la mañana para mañana en nuestro en nuestros dos paneles y finalmente indicarles que vamos a tener una encuesta para que por favor nos ayuden a diligenciarla sobre el día de hoy y también todos los materiales videos y presentaciones van a estar disponibles inclusive los videos para que puedan acceder a través del link que ven allí en el chat de este evento entonces con eso les damos las gracias a todos por participar muchas gracias al equipo por la reacción rápida con los temas de las presentaciones entre otros gracias al equipo en Argentina gracias al equipo en Washington y nos vemos mañana muchísimas gracias a todos que estén muy bien gracias a todos gracias a todos gracias a todos